¡Sí! ¡Señores y señores! ¡Buen miércoles! ¡Buen miércoles para todos! ¡Buen miércoles para todos! ¡Mire que lindo el decorado! ¿Cómo estamos, eh? ¡Y la tribuna! ¡Vino a la tribuna! ¡Vino a la tribuna también! ¡Voy a la tribuna! ¡Porque no se quieren perder todas las sorpresas que tenemos hoy día! ¡Miercoles día frío para ver! ¡Estás tan lindo para quedarse en casa y viéndonos! ¡Con celular, la tablet, donde estés, eh! ¡Para disfrutar esta gran noche! ¿Cómo están, amigues? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Sí, con fresco, ¿verdad? ¡Para! Menos frío que ayer, creo que fue antes de ayer. No, pero yo sentí frío en la mañana. Me costó. ¿Te costó? Me costó salir de la cama. Ayer, no. Ayer hacía frío. Violento, mal. Sí, señores. Y estaba con nosotros el número uno, el embajador de Style Store. ¡Sí! ¡Mis Panadía! ¡Sí! ¡Bienvenido a la Argentina! El número uno no vino, Pachu. Así que anda bien. Sí, sos vos, sos vos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bien. Qué lindo que estás acá nuevamente. Para mí, ¿no sentiste frío? Depende de la hora que te levantás también. No, pará, me levanté temprano. No sé, el mediodía. ¡Epa! Si te levantás a las 7, como un lavado. Hoy me levanté a las 6 de la mañana. ¡Claro! Y así un tornillo bárbaro. Sí, sí, una fresca. Bueno, por eso, pero es el de anoche. Yo me levanté a las 10, por ejemplo. ¡Claro! ¡Claro! ¿Usted pasa las noches por ahí durmiendo o trabajando? No, cascándome. ¡No! ¡No! Porque a veces juega, le gusta el entretenimiento. ¡Ah, no, no! ¡Jugamos a la Play! ¡Jugamos a la Play! ¿No quiere hablar hoy de...? Sí, tuvimos una mala noche, nos fue mal. Porque no habla cuando tiene mala noche. No, sí, la cuento, la cuento. Decime una cosa. La Play, ¿dónde la compraste? ¿Eh? No, no. Esta la compraste. ¡En Style Store! ¡En Style Store! ¡En Style Store! ¡Tíranos un centro! ¡Vamos de nuevo! ¡Vamos de nuevo! Perdóname esa Play maravillosa que tenés. ¿Dónde la compraste? ¡En Style Store! ¡Bien! Con muchísimas cuotas. Porque sí, señores, hoy seguimos viviendo la Style Night de la mano de nuestros amigos de Style Store. ¡Sí! Con muchas novedades aquí de Streetmaster. Así que quedate enganchado. Por eso está nuestro embajador, nuestro amigo. Sí. Que ya vino para quedarse. ¡Vamos, Cris! ¡Cris Banadía! ¡Sí! De verdad que seguimos, se está terminando el Hot Sale. Sí. Estamos llegando a lo último. Tenemos 18 cuotas sin interés en joyas y relojes. ¡Bien! Por estar viendo el programa con nosotros. Y todo lo que es, excepto joyas y relojes, tenemos 12 cuotas sin interés. ¡Bien! No está mal igual. Muy bien. Un año. Una joyita. Una joyita. Hay muchas cosas para el Día del Padre. ¿En serio? ¿Cuándo es? En junio. Ayer anoche dije, voy a pispiar. Y hay un par de cosas que están buenas para comprarlas ahora súper baratas. Che. Y después por ahí regalos. Claro. ¿Viste cuando vos decís, che, tengo un regalo? ¡Uh! ¿Qué le regalo a tu hijo? No tenés tiempo todo. ¿Las compras ahora? El tipo previsor, claro. No quiero decir nada, pero hay alguno de ustedes que cuando cumpla años ya tengo su regalo. ¡Ah! ¡Bien! En 18 cuotas. Sí, sí. Si viene el Día del Padre es el 16 de junio, así que ya podemos ir. Ah, bien. Perfecto. Es la clave. Para ahorrar billuya, ¿no? Obvio. Para cuidar un poco la billetera. Vos sabés que tengo amigos. Che. Están muy atentos a todos los descuentos y demás y ahorran buena guita. El tema es estar atento. Estar atento. Por eso. En este momento decir, listo, para el Día del Padre compro ahora porque... A mí me gusta ya cuando me regalen las últimas zapatillas de LeBron James. ¿Esas que no? Sí. ¿Cómo son? Está Lucas y... Bueno, una marca... ¿Eh? Son impresionantes. ¿Te las probaste? Compramos del finado ahí en... La Realidad. La Realidad. La Realidad. Long Island. Long Island, sí. Long Shang. Long... Long Island. ¿Cómo era la zapa? Long Shang. Long Shang. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? A hacer show, sí. El domingo. El domingo tengo que ir a cervecería. No. Para, era... Long Island. Long Island. Sí, pero donde fuimos era pista de Fórmula 1 en un tiempo. Long Beach. Long Beach. Long Island, sí, sí, sí. Long Beach. Long Beach. Long Beach. Che, ¿qué onda? ¿Qué compró? Cuente. Unas zapatillas usadas. Tengo que reeditar la nota para que no salte el copyright, pero está la parte donde Pichu... Eran zapatillas. Dicen, qué buenas zapatillas. Nosotros siempre. Era una venta de garage. Ah, venta de garage. Enorme. Sí, sí, sí. Y había uno con zapatillas de finadito. Sí, sí, sí. Era la de finados, sí. Era una zapatilla. Estaban calentitas todavía. Flea Market. Fue genial. Dicen, vamos, Pichu, vamos. Y Pichu era donde había una zapatilla. Donde había una oportunidad usada. Pichu, para mí tiene un problema peor. El tema de las camisetas. Sí, sí. Pero ahora le agarró. Para el señor, a Javi lo hizo caminar. No sabe, me recorrí todo Río de Janeiro para comprarte la camiseta o comprar camisetas que no sé si después llegaron a destino. Por lo menos dijo que era para vos, te llegó uno. El Flamengo, sí. Una de Vasco compraste. Bueno, están los hijos de Pichu. No se la dio, no se la dio, dice cuál. No se la dio. El Flamengo. ¿La del Flamengo? Sí. Tienda oficial y después se metió en... En Rusia también caminamos como 7 kilómetros porque nos perdimos. Porque él quería una camiseta no sé de quién. O sea, ¿tiene problemas? Del Dinamo, ¿de quién? Del Zenit. Del Zenit. Del Zenit. Del Zenit. De San Petersburgo. Cada uno tiene su gusto y su adicción a las compras. O sea, vos por ejemplo, Javi, ¿qué te gusta? Yo soy muy fanático del café y cada vez que voy de viaje o sé que alguien va de viaje, pido que me traigan café en grano. Y ahora tengo un estoqueo importante que si lo ve la FIP se va a sorprender. Podés saber compartir acá. Sí, voy a... Puedo traer si quieres. Lo que pasa es que, claro, como aumentó, aumentó mucho el café. ¿Ahora? Hoy te compras un departamento con lo que tenés con eso. Hoy te digo que hay que ahorrar en el grano, ¿eh? Pichu es con camiseta de fútbol y zapatilla. Sí, zapatilla, camiseta, llores. La campera que se compró en París, que dijo, esta me gusta la campera. Ahora va a contar eso. Pichu vos. Yo no, no tengo así. Además de autos importados. No, no. ¿Sabes lo que me gustan? Las motos, las motos. Las motos, sí. Los aderezos. Aderezos. Los sobrecitos. Aderezos cuando vas afuera, viste que hay distintos tipos de mostazas. ¿Te acordás de la mostaza? Los saleros con los pimienteros. La voz más verde. Compré una en México, una sal del Pacífico muy buena. ¿La del Himalaya te la compraste? También, la tengo en la Himalaya, tengo sal. ¿Qué gusto tiene? ¿San las carnes, Pacho? Son distintas. ¿San las carnes con algo? No, no. Le pongo el flan. ¡Ah! 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 No, no te... No, yo... Yo ponerle, no... Tecnología. Me gusta, por ejemplo, no sé, lo que es una camarita. Yo después no termino usando. O sea, ya sé, una cámara para grabar o... La butaca del Fórmula 1. También. Bueno, en esa tecnología, sí. Todo lo que sea diversión, tengo. Gamer. Sí, me gusta. Tengo la retro, tengo la retroexcavadora. ¡Bien! También te gustan las cosas de los autos. A vos te encantan todo eso. Sí, bueno, pero no me alcanza como a Pachu. Pero como no me alcanza, me conformo con... No sé, ahora todavía no tengo la Play 5. Lo voy a dejar estacionado abajo y le vamos a mostrar la cámara. Vamos a bajar en vivo y a mostrar. Sí, señor. ¿Qué vas a mostrar? Es el muleto. El auto que tengo. No, no tengo. ¿Y Cris? Sabés que es una boluda de lo mío. Pero cada vez que viajo, compro imanes para la heladera. ¡Ah! De cada lugar a donde viajo, dejo uno en la heladera. Se te va a caer la puerta de tantos imanes. ¿Y el más lindo? Este está flojo, eh. Y el más lindo, así que... El de las toninas. Mirá, qué bien. ¿Qué más? Mis primeras vacaciones fueron las toninas. ¡Bien! 14 y 7. ¿Y las mejores? ¿Las mejores vacaciones? ¿Para dónde fuiste? Las que están por venir. Las que están por venir. De la mano de Side Store. ¡No! ¡No se falta! ¡No venden! ¡Vaya! ¡No me lo sé! Es un amigo. Vos, el café que compras, ¿lo podés hacer una buena cafetera? ¡Claro! Eso te iba a decir. Eso sí. Cafeteras hay, vos querés cámaras, querés celulares, tenemos en esta... Celulares también me gustan. Bien. Hoy vamos a estar viendo buenos modelos. Los últimos, los que se lanzaron, hoy los tenemos acá. Muy bien, me gustan. Los que se doblan también. Los que se doblan. El Flip 5. A ver, atención. Me gusta este juego. A ver. ¿Compras que hacés para otros? Si tenés que regalarle a alguien. ¿Qué? Y bueno, yo a veces regalo... ¿Ratón? ¿Qué? No, he comprado ropa femenina para Leti, para mi mujer. Pero en realidad... ¿Pareja qué? Pero esa la disfrutas vos también. Ropa. Ropa, sí. Ropa. Electrónica a veces para mi hermano, para mis viejos, que no conocen mucho, no están muy al tanto. Ok. Y después, no, el resto de los amigos. ¿Amigos? No, los amigos, chocolate, la típica barra esa, la barra de chocolate. Entonces invitan a un cumpleaños, ¿qué llevas? No, podés llevar un vino, podés llevar lo que necesites. ¿De regal un vino? No, trato de ser observador con lo que necesites. Pensé que era una cena. Pero pará, en el general, boludo, en el general. En un cumpleaños. En un cumpleaños, te regalan un vino, no te quieren, te aviso. No, pero no te quieren. No te quieren. Porque es lo más fácil de comprar. Exacto. No, perdón. Hay que saber comprar. Como pasa en un chino, como pasa en cualquier lado, un quiroco. El pasamanos, te lo regalaron y vos como no sabés de vino, no lo sabés. En 24 horas. No, señor, no, señor. Yo compro ropa, por ejemplo. Si tengo que regalarle a alguien por un cumpleaños, compro ropa. ¿Cuál es el mejor? Acá llega a tener un vino en cosas y unas caras, ¿no? A mí, en un tiempo, me gustaba regalar CDs, ¿sí? CDs, que estaba muy de moda. Pero a mí me gustaba verle la cara al cumpleaños. Porque yo, por ejemplo, le regalaba un CD ponerle de los guaguancos del año 66. ¿En serio? Un loco venía y me decía, bueno, espero que te guste el regalo. Y con otro día decía, ah, bueno, gracias. Una cagada, ¿verdad? Y compraba CDs viejos. ¿Lo compraba? En joda. Sí, el CD no querías gastar. No, no. Porque valía más barato. Eso era joda, pero yo suelo hacer muy buenos regalos. ¿Sí? Sí, yo he comprado motos, por ejemplo, para regalar. ¿Motos? Bien. ¿Sabés a dónde? ¿Dónde? No venden motos. No venden motos. No venden motos. No venden motos. Lo tiene cargado afuera. Bueno, no tiene la bandeja. No tiene la comida de los perros. Sí, sí. Busco, personalizo. De Frisbee lo usas. Eh, yo suelo regalar perfumes. Bien. Me gusta. Va. Son caros, son regalos caros. Pero como a mí me gustan... En farmacía, me gusta comprar. En farmacía. Sí, ¿sabés qué? Son las copias. No, hay una perfumería sobre Florida que ahí... Perfume suelto. No, pará. ¿Dónde? Hay copias. Hay una galería en la Platonal Florida que te... Cada vez que cuando llega Navidad me agarro y me... Hay copias, copias. Claro. No es el One Million, es el... One Millón. One Millón. One Millón. One Millón. One Millón. ¿Vos, Cris? Yo regalo relojes. Paco Pavard. Hermoso. No, ese es para nosotros. Mirá este. Este va para Pichu. Un tizón. No, no. Estos son suizos, suizos, suizos. Otros mamá le van a regalar. Tecnología suiza. Mirá. Esto también hay en Style Store. Último día de Hot Sale. Mirá. Pero es el segundo que me regala. ¡Ah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ese sí va! ¡Ah, sí, sí! Abrilo, Abrilo, Abrilo. Abrilo, Abrilo. Abrilo. Este es bueno. Es muy bueno. No, pará. De las mejores marcas. Sí, de las mejores marcas suizas. Mirá el reloj que pegaste. Ya te estás haciendo desequitada de abajo, ¿no? Papucho. Los pides, chocho. Bueno, esto es muy premium. También está en Style Store. Sí, divino. Es divino. Divino y también tiene cuotas y descuentos. Sí. Ahora en Style Store. A ver, por acá está este código QR. Mirá. Ahí está. Ahí lo vemos. Ahí lo vemos el código. Te metes en Style Store. Podés empezar a ver todos los productos que estamos viendo hoy acá en Pachu Stream Master. Sí, señor. Y lo compras sin dejar de ver el programa. Claro. Que es lo más interesante. ¡Claro! Ah, claro. Lo cliqueas. Lo cliqueas directamente y no te perdés de nada de lo que estamos hablando. Y directamente compras con Mercado Pago. Está todo en el teléfono. Sí, sí, sí. Todo lo guiado. Está espectacular. Está movida. Con todos los beneficios. Muy fácil de comprar. Sobre todo para la gente que por ahí no entiende tanto de tecnología, viste, que dice, pero me tengo que meter... No, no, no. Ahí, tac, 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 listo. Tienes que tenerlo guiado del Mercado Pago. Después con las tarjetas, viste, las registradas en Mercado Pago, puedes parar con la tarjeta que vos quieras. Perfecto. A través del Mercado Pago. Bien. Estén atentos a nuestras redes también, ¿eh? Porque va a haber... Claro. Sí, sorteos. Algunos sorteos. Cada vez que hagamos alguna recomendación, alguna oferta del Hot Sale, vamos a tener sorteos en nuestras redes. Bien, bien, bien. Hay otro, hay otro. Hay relojes para todos. ¡Opa! Mirá, me muere este. No te hubiera molestado. Este va para Pachu. ¡Ah! Pensé que era para mí. Mirálo. ¿Te gusta Pachu? Mirá. Pachu. Me fascina. Ese es para los Martín Fierro. Sí. Mirá qué bueno. Mirá qué es esto. Estos son algunos Swatch, algunos Tommy. De todo esto lo encuentran ahora. Tommy Hellfire. Tommy Hellfire. ¿Cómo se llama? Tommy Hellfire. ¿Cómo se dice? Porque yo le digo Hellfire, pero... Yo por la duda le digo Tommy, viste. Tommy. Es un Tommy. Tommy Hellfire. Muy bueno. Excelente. Amo, amo este reloj. Pará. ¿Y estos dos son para mí? ¿Cómo? Uno para cada muñeca. Y pasale uno a Javi. Sí, no me dejes. Bueno. Pasale uno a Javi. Angurriento. Muy lindo. Pero si la ratita no vino hoy. No. Me la voy a buscar hasta casa. Olvidate. La ratita la llevó adentro. Olvidate, claro. Qué bueno. Gracias. Es el color rata, mirá. Sí, es verdad. Mirá. ¡Muy bien! Está buenísimo. Te hace juego con el auto, eh. Ella es muy Batman. Sí, como que tiene esa cosa. Me gusta. Aparte de gris, así como el auto. El gris topo. Claro, tal cual. Ese NASA... ¿El tuyo qué? El dorado. No, el tuyo es gris plata, ¿no? Cromado. El de fin de semana, digo. No, no, no. El auto azul este. El que tiene NASA 30% de descuento solo por estar viendo el streaming. Solo por estar acá en Luzu, ¿ok? 30% de descuento, atención. Se acaban los descuentos. Si no me lo regalan, me lo compro ya. Y 18 cuotas sin interés. 18 cuotas sin interés y 30% de descuento. Bien. Ah, rico. Ya. Por el Día del Padre. Me encanta, aparte, mirá. Buenísimo. Ya se viene el Día del Padre. Aprovechemos lo que tengan padre. Oh, mirá. Mirá. Mirá la malla que tiene, está buenísima. ¿Viste? Tiene algo... Un distinto, un distinto. Mirá, ese que tenés en la mano, lo vamos a sortear ahora en redes. ¡Ah, tranquila! ¡Ah, tranquila! ¡Ah, tranquila! Permiso del canal. Enrede, si puede... Quizás participe el público de la tribuna también. Pero ¿por qué me...? ¿Por qué no? Porque está bueno. ¿Por qué no? Bueno, para la tribuna tenemos más, eh. En un rato tenemos cosas para la tribuna. ¡Ah! Hay cosas para la tribuna. ¿Qué tenés? Bueno, tenemos para chicas también. Mirá. Hay de todo. Esto en stylestore.com.ar ¡Bien! Y lo podés comprar directamente. Bien, Juancito, activá el sorteo, eh. Bien, 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 bien. Ya lo estamos subiendo, sí. Arroba streammasterlusutv. Bien, Juan, bien, bien. Sí. El que se ve que... Che, Gustavo, todo bien, pero me quedó la caja nomás. Igual. A veces se gana. Devolví la caja porque el regalo ganó todo. Ahí guardás los dólares. A veces se gana, a veces se pierde, loco. Después te van a dar. Después te van a pagar. ¡Ah, ah! El que no sé si puede concursar va a ser que ahora después vamos a conectar con él, con Agustín Pichón. Sí. Sí, va a concursar también. ¿Va a concursar también? Sí. Bien, bien. Se lo merece. Me encanta. No sé dónde estará Agustín Pichón, pero está de viaje, ¿no? Está en el exterior. Sí, siguen afuera, siguen afuera. Perfecto. Con el del fin de semana, el auto dice que tenés. Hay que volver. Andar ahí en esos barrios picantes, no podés andar con cualquier reloj. Este te va a ir bárbaro. ¿Dónde? Olvidate. Cuando vos clavas que te veo. Pará, porque aparte... Saca. O sea, cuando maneja por acá, que lo ves con ese autito que tiene más viejo, es como que anda así tipo abuelo. Ahora, cuando sale el fin de semana... Ah, ya. Mira, reclinamos para acá. Sí, papá. Y ahí, con este reloj, olvídate, de acá. El Bruyne. Olvidate. El descapotable. Olvidate. Cero eso. Cero eso. Cero eso. Bueno, aprovechen todo lo que hay en Style Store. ¡Audio, señores! A ver. Aguante, Pacho Stream, loco. Vamos. Corto, pero contundente. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Pero el año pasado es ese. Sí, sí, sí. El año pasado. Sí. Bien, una más. Che, oíme. Por si te interesa, por si te interesa, tengo un lote de 45 bidones de 5 litros. Pero, eh, perfecto estado. No. El Rosario. No es malo, eh. ¿Qué es eso? No sé. Bueno, está muy bueno. ¿Cómo? Claro, gracias. Por si te interesa, capaz una de esas. Compralo, Pacho. No, no. Si es Rosario. Me aviso. Cualquier cosa me decís, me avisás y... Dale. Dale, viejo. Gracias. Bien, bien. Buena oferta. Está bueno, bueno. Es de todo. Gracias. Uno más. Hola, Pacho Peña. ¿Cómo estás? Acá, desde Comodoro, Río Dabia, les mandamos un... Qué lindo, Comodoro. Hace rato nos vamos. Un beso. Tenemos que ir. Estamos por comer unos capelletines con mi amiga. Lindo. Y compitiendo a ver quiénes más fans de ustedes. Mirá, mirá. Bien. Les quiero mucho, Pacho Peña. Bien. Les saluda a todos, Comodoro. Tenemos que volver, eh. Comodoro. Lo queriendo ya pasábamos, eh. Sí, sí, sí. Hace rato que nos vamos. Las damos todos. Sí. Podemos hacer uno más. Eh, amigo, avante Oca. ¿Por qué no hablan de Oca, eh? No, amigo. Porque no hablan de Oca, eh. No vamos a hablar de Oca, eh. No vamos a hablar de Oca, eh. Que yo no aproveché como es José de Tainetor. Tengo dos televisores, ¿sabes? Bien, mirá. Yo no tengo dos, ¿sabes? Uno para ver a Oca. Y el otro para ver a Oca. A ver a Oca. A ver a Oca. Si metes igual, Cagani. Cagani. Hola. Nos está salvando. Metan un premio más para los hichas de Oca, eh. Aguante, Oca, eh. Aguante, Oca. Aguante, Oca. Aguante, Oca. Ahí está. Oca. Te salvamos, Cagani. Abrazo grande, eh. Bueno. No sé, el dueño de Stice Thorne, no sé de qué cuadro será, pero... Por la duda. Pará. Vos clics de queso. Oca. A ver. Perfecto. Ahí está. Muy bien, me gusta, me gusta. Bien. ¿No se van a pronunciar sobre si ustedes van a asistir al Pacto de Mayo? ¿Cree? Si ustedes van a aceptar. No tengo nada que ver, señor. Esta nueva realidad. ¿Qué dices? Pacho, no veo que hables del tema. No corresponde, no. Siempre va adicto a las pavadas esas que hacen ustedes. ¿Qué dices? No corresponde, señora. No tienen los pies sobre la tierra como los otros stream. Señora. Que tienen más sensibilidad. Ve a Fantino, no sé. Como nada. No. Tratando de esconderse. ¿Qué dices? Por favor, querido. Decís si vas a ir al Pacto de Mayo, señor. No voy, no tengo nada que ver con la política, señora. Si estás de este lado, o ya. ¿Qué? Exactamente, no hay tregua. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Un beso, Elsa. Esto va por otro lado. ¿De qué habla? No sé de qué habla. No tiene nada que ver con la política, con nada. Es una señora. Confunde todo. Llama siempre. No le gusta el programa, pero lo ve. Sí, es la hater. ¿La qué? La hater. La odiosa. Pásenme un diccionario de estos chicos. No. Hater. La que te bardea siempre. Claro, son haters. Él se llama así, haters. Sí. Haters. Odiadores. Por ejemplo, son odiadores. Odiadores seriales. Ah, ok, ok. Yo voy anotando las palabras. El otro día tiraste una que... No sé. Después te la pregunto. Dios no quiere chanchar. Sí. Pará. El otro día me tiró una persona muy joven. Me dijo, yo te repisaba de cuando era chico y no... ¿Cómo? ¿Cómo te repisaba? Como los pollos. Como los pollos. Como los pollos. ¿Los pollos cuando te pisas es porque te... Porque te quieras, ¿no? No, no, no. Me lo planteó como... Que creo que es como que me reveía. Ah, claro. No es más fácil decir yo te reveía. Si uno sabe de qué estoy hablando, ¿no? No, tampoco. Entonces era un idioma de ellos. Son todos viejos chotos los que están haciendo. No, no. Estos jóvenes. Estos jóvenes. Chino, no me comen estas cosas. Ok. No, entonces te dijo que te repisaba. Pará, te repisaba. Yo te reveía de chico y es lo mismo. Pero viste que utilizan otro vocabulario que yo no entiendo. Y otro que no entiendas. Otro... Ayer o ante... ¿Crolear era? ¡Escrolear! ¡Eso! ¡Escrolear! 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 ¿Qué es? ¡Escrolear! 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 Es, por ejemplo, deslizar el dedo en búsqueda de contenido. ¿Ves? Ahí estoy... O sea, yo ayer, por ejemplo, estuve que... ¿Dónde está ahí estoy? ¡Escrolear! Yipean que nosotros somos pareja. Entonces, Nazavier o Janareno. ¿Cómo? No entendí. Claro. Es medio difícil también. Tenés que juntar una parte del nombre de uno con el final del nombre del otro. Como los miachi, ponéle. Claro, pero viste que Brad Pitt y Angelina Jolie le decían Brangelina. Claro. Por Brad Pitt. No me enteré. Pichupa. 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 Pachupi. Sería una... Pachupi, sí. Pachupi o Pachupi. Pachupi. Claro. Pará. ¿Y cómo sería eso? ¿Qué estoy haciendo? Shippear. Estás shippeando. Estás viendo una pareja que decís... Me gustan, me gustan juntos. No es pillar. Es shippear. No, no, no. Está bien, pero pregunto. ¿Cuándo la utilizás? ¿Qué hacés? Te quiero shippear. Mirá. No, no, no. No se rían, pará. Claro. ¿Todo el mundo la tenía esa? Sí, la de shippe. ¿Sí la tienen? Hay uno que me está mirando así, no voy a señalar, pero como me quedó como yo. Y nos hizo cargo. Pará, no tengo idea. No, es cuando la gente imagina... Vos no lo hacés sobre vos, lo hacés sobre otros. Tirame una frase, estamos charlando y de repente... Pero ¿cómo querés que te lo diga? Si te estoy diciendo que vos, por ejemplo, yo imagino que vos y Pachu tienen onda. Claro. Entonces yo digo, che, me parece que vamos a shippear sobre Pachu y Nazarena. Mirá. Nachu. Nazareno Pachu. Ah, mirá. Ah, mirá. Pachureno. También juntos. Algo así, ¿qué es eso? Ve un Nachu. Claro. Ve un Pachureno. 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 Sí, puede ser. Y algo sencillo. Machear. Bueno, machear es cuando es... Yo me quiero casar. Ah. Yo te elijo a vos o me elegís a mí. Ah, mirá. Ese es Susan Tinder. Sí. Ah, mirá. No tengo Tinder. ¿Tuviste Tinder? Pero todos saben lo que es. Yo nunca tuve Tinder. Yo tampoco. No, no. No, en serio, no. Pero fuiste el primero que dijo, Pichu. No, yo no. Ah, no. Ah, no. Mirá. 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 Hay muchas cosas que no. Machear es cuando te aparece, por ejemplo, un perfil que te gusta en Tinder y le das me gusta. Y si la otra persona le dio me gusta, hay un macheo, se despliega un chat en el que empiezan a charlar. Che, nos vemos. Ah, claro. Está bien. Perfecto. Está bien. Vamos a tomar. Perfecto. Después está, por ejemplo, Gostear. Ah, eso me lo dijeron el otro día. ¿Cómo es? ¿Gostear? Gostear es cuando te gostea... Cuando te gostea... ¿Qué es Pichu? ¿Qué es Pichu Gostear? Para mí eso es lo fanático de Ghost. La película, Gostear. Sí. Hoy vi la camioneta de Ghost, de Ghostbusters. ¿Sí? Sí, sí. La vi. Para hacer algo. Para grabar algo. Para grabar algo. La vi por acá, eh. Bien. Muy linda, muy linda, me encantó. Ya la había visto, pero... Ahí está. Muy buena, ahí está la música. Se recuerdan que hasta las 23 tienen tiempo de aprovechar todos estos descuentos, todo lo que te ofrece Style Store, en esta Style Night. Bien. Tenemos un montón de productos que vamos a ir viendo durante toda la noche. Hay celulares, los celulares son una bomba. Sí, que en eso me quiero detener. En minutos. En minutos, pero ahora sí nos vamos al exterior. Opa. Mentira. Sí. ¡Francia! ¡Ah, la pelota! Agustín Pichón desde Francia. No sé qué horario es allá. Desde París. Es más tarde. Perdón. Te está tapando el árbol. Te operaron, ¿no? De la cabeza. Sí. Se recortó un poquito... Sí, sí, sí. Hay recorte de presupuesto. Sí, sí, sí. Pichón. Ahí está, ahí está. Ahí está, Pichón. Hola. Agachate un poquito. Para Pichón. Buenas noches. ¿Cómo estás? Andate un poquito para atrás. Andate para atrás. Ahí está. Pero acercate el micrófono. Qué grande. Claro. Te va a cortar la cabeza del árbol. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Montanos, ¿dónde estás? En Versalles, Francia. Estamos desde Versalles, uno de los barrios emblemáticos de París. Sí, muy lindo. ¿Qué calle es esa? Bueno, no lo ubico, yo estuve... Qué raro, ¿eh? Me gusta la hoja de ruta que tiene. Yo estuve 21 días. Esperado, tápele el chivo. Sí. 21 días estuve allá en París y no conozco esa calle. Me recorrí todos los barrios tan pintorescos de París. Sí. Una ciudad única, maravillosa. ¿Cuántas veces fuiste? Fui dos o tres. ¿Siempre por trabajo? Siempre por trabajo, sí. Me gusta. Una de 21 días en el Mundial. En el Mundial estuve 21 días. Algunos se iban a pasear, se iban a Bélgica, Holanda, lugares que estaban cerca. Y yo me quedé recorriendo todos los barrios. Ah, ok. En Francia, ¿era, no? 98. 98. Ahora sí, vamos a Versalles. A ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Solucionaste. Aquí estamos, chicos. ¿Cómo están? El iPad trajo. Mirá. El iPad lo compró en State Store. Es el último. Es el último que salió, ¿no? Sí, en State Store. Sí, sí, sí. Estamos en Versalles. Vinimos al París Hot Sale, chicos. ¡Muy bien! Parece que va a ser la poesía, ¿no? Sí, sí. Me da la sensación de un acto escolar, parece. Acto escolar, acto escolar. Y aquí entra, ingresa la bandera de ceremonia. Estamos en Versalles. Claro. Señores padres. En el número 7. Sí, sí, sí. Sí. Habla el país. Donde se consiguen diversas obras de arte. Claro. Hay culturas, autopartes. ¡Muy bueno! Un pañete embalsamadas. ¡Muy bien! Mirá. Siempre son necesarios. Bien, 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 bien. Perfecto. Todo eso en el Hot Sale de París, ¿verdad? En el París Hot Sale. Sí. ¿Qué auto es el que tenés atrás tuyo? Un Fiat, chicos. Bien, bien, bien. La agarraste el vuelo. Sí. No, no, un Fiat. Un Fiat. Un Fiat, Fiat, Fiat. Sí, es lo que viene. Fiat. Este... Es importado. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Este Pacho. Sí. Muy bueno, Pacho. Perdón, perdón que te interrumpimos. Contanos. En el París Hot Sale estuvo el intendente de París, el doctor Francisco Gerte. ¿Cómo? ¿Cómo? La Marquesa de Dinamita, Rodolfo Piazza con sus caniches clonados y La Viuda de Godzilla, entre otros. La Viuda de Godzilla. Me gusta. Alta crema. High Society. Jet Set. La crema de la crema. Sí, sí. Jet Set. ¿Y qué más? Tuvimos acceso a la colección privada de Killam Mbappé. ¿En serio? ¡Ah, pues! Te falta la manguera y el balde, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡El liceo! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡El encargado! ¡El encargado! ¡No se hace la pileta, el liceo! ¡Sí, sí, sí! ¡Te queda barro, dale! ¿Me van a enfermar? Que está vendiendo todo porque se va a la mierda. ¡Claro! Se va para Madrid, ¿no? Sí. Se va para Real Madrid, parece. Vamos a ver hoy algunas de las obras que tiene en su casa y están en venta. A ver, atención. Esto también. Barrio pixelado. Ahí está, ahí está. Eres Kilian. La primera es... Se parece a Luca, tu hijo. La oveja. ¡Tienen cositas! Sí, 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 sí. Sí, Luca más fachero, obvio. Sí, colte de pelo. Fue mejor, encima. Rashford se parece a Luca. Rashford. Sí, Rashford. Sí. Sí. Y está Bianca. A ver, la siguiente. La primera es... ¡No! A la oveja le hace la fulminante y no sé qué. ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué linda obra! ¿Qué es eso? Es un óleo sobre el papel mallé del pintor ítalo-argentino Luder William Pendino. ¡Muy bueno! ¡Mirá! 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 Y los dedos de... ¿Qué es eso? El dedo gordo tiene problemas, ¿no? Le falta uno. Hay dedos de más. Y hay un muñón, parece, ¿no? Sí. Solo dedos de té. Dedos de más. ¿Qué es eso? Bueno... Bueno, pero el artista se expresa como quiere. Claro, la proporción capaz que le quedó mal. A la geoconda no la critican, critican a nadie. A lo mejor hubo corte de luz esa noche. La oveja, que es que es la linda, tío. No, no es fácil posar con una oveja también. ¡Hola! ¡Furia! Y la mano también la palma. ¡Háblalo, oveja! ¡Furia! ¡Hola, ovejita! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Estás fresco allá? ¡Ay, no sabía, estoy cagada de frío! ¡Bien, ovejita! ¡Bien! ¿A qué huele ese lugar, oveja? ¡A arte! ¡No, a Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡A Chivo! ¡Ahí está! ¡Ese lugar! ¡Perfecto! Bueno, ovejita, cuídate, eh. ¡Dale! ¿Otra más ahí? Tenemos también, viendo al rojo... ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me gusta, eh! ¡Seguílo! Es una acuarela sin dar dos pinceladas seguidas. ¡Oh! Obra de Tíctor Flamenco, Tíctor Grandetti. ¡Bien! Tíctor Grandetti. ¡Bien! Bueno, a veces pasa, Chivo. Sí, sí, sí. Pareció a Faerlo también. ¡Pase, pase! ¡Naturaleza muerta! Es una naturaleza muerta, ¿no? Sí. Bueno, alguna vez teníamos que dedicarnos a... Bueno, pasamos, pasamos. ¡Bien, bien! Pasa a todos lados. Y este, mirá. ¡Uy! La escultura Raspaquete. ¡Uy! Raspaquete. Me gusta. Una obra sobre mármol de Carrascal, realizado por... Fatura Brown, artista plástico y maestro panadero. ¡Mirá qué bien! Fatura Brown lo hizo. ¡Mirá! Conocí. Era un museo de Perú. La cara se parece a alguien, pero no quiero errar. Sí. Es el pelado SQC. Pelado López. No, no. Es un actor de Hollywood, pero no me acuerdo. Hace siempre... Ah, Jason. Jason Staten. No, uno que hace policía. Jason Staten. El taque Silva también. El transportador. Pinola. Sí. Pinola. Sí, sí, sí. El Raspaquete, bien. Raspaquete. ¿Tenés idea de cuánto está la base para la subasta? No, ni idea. ¡30 euros! 30 euros. La compro ya. Con 25 te la dan. Envuelto por regalo. Olvidate. Qué linda, linda escultura. Qué bueno. ¿Hay más? Sí, hay más, chicos. A ver. Tiene como... Tiene como abdominales marcados, pero también tiene... Esta se llama... ¿Cómo? Ya está. Sí, sí. Esta se llama La Barroca Salvo. La Barroca Salvo. ¡Muy bien! Muy bien. Me gusta. Muy buena. Mirá qué lindo. Es una pintura sobre marolio seco. Ah. Te digo que le doy la chance de colgarla en casa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y sí, porque es muy vistoso. Sí, muy bien. Es una obra de Carletto Monti. Mirá. Ah, me gusta. Perfecto. Lo que estás mirando, ¿no? La mirada perdida. El trencito. El trencito. El trencito. Sí, sí, sí. Una más. Muy linda. ¡Oh! Este sí. Axila El Rey 1. Axila. Sí. Escultura Barraca. Se parece a Luca también. Central en Mazapán de artista marsupial Chicho Cornatelli. Cornaletti. Cornaletti. Se parece bueno. Es bueno. Te digo que es una recreación exacta. Sí. Es una mezcla. Sí, sí. No, se parece a Luca también. Sidoro Cañones. ¿Luca? ¿Tú, Luca? Sí. Te están matando, Luca. Muy bueno, ¿eh? Después lo vamos a traer acá a Luca. Pará, en Uruguay le tocó a tu hermana, pobre. La matamos. Ahí está. No la vi allá en Uruguay. Sí, está bueno tener una escultura así, ¿eh? Sí, obvio, obvio. Te das la cosa. Más un físico así. Es cuando entras al... Viste, abrís la puerta de entrada y entras a tu casa y tenés ahí arriba un pedestal. Te pira, ¿no? Sí, sí. Wow. Invertí bien la guita. Sí, ¿vos qué tenés? Abrís la puerta y en tu casa, ¿qué tenés? Tengo el perchero. El perchero, sí, para colgar ahí la... La feria americana tenés, ¿no? Tengo una heladerita, tipo una cooler de la chiquita. Sí, me encanta. ¿Dónde la compraste? ¿Dónde la compraste? En Style Store. ¡Bien! Sí, sí, sí. Dieciocho cuotas sin interés, gente, ¿eh? Solo por hoy hasta que termine el programa. Sí, sí, sí. Ahora. Aprovechá, Agustín. Agustín, aprovechá desde allá, ¿eh? Voy a aprovechar y comprar cosas por Style Store. ¡Bien! Le falta la manguera y la regadora. Sí, sí, sí. Y el lampazo. Se emocionó. La sopladora le vendría muy bien la que se llevó. ¿Qué tal el barrio? ¿Qué tal el barrio? El barrio bastante tranquilo. La gente chusma. No camina gente a esta hora por ahí. No, es tarde acá, chicos. O temprano. ¿Qué hora estamos? Hay olor ahí, hay olor. Y acá son como las 3 de la mañana, más o menos. Mirá. Qué buen alumbrado, ¿eh? Porque parece de día. Sí, sí. ¿Hay olor o el barrio tiene olor? ¿Olor? Hay olor al Roquefort por la zona, chicos. Claro. Sí, sí, está cercano ahí a todas las fábricas. Por la duda. ¿Estás cerca de la casa de Mbappé? Sí, sí, sí. Estoy cerca de la casa de Mbappé. Gracias, Agustín Pichón. ¡Excelente! ¡Aplausos! ¡Bien! Te queremos mucho, campeón. Te queremos mucho. Me encanta que lo agarren así de infraganti. ¡Qué bien, Agustín Pichón! ¿Viste que corresponsal? Sí, estaba desde allá, desde temprano. Sí, qué corresponsal tenemos, señores. Qué corresponsal. Creo que tenemos algunos... ¡Sí! ¡Tenemos el tiki-toque! ¡Bien! ¡Brazo! Para repasar lo mejor de la semana, vamos a ver el tiki-toque. ¿Lo reaccionamos juntos? Sí, con la tribuna, con la tribuna incluida. Cuando quiera. Mi pedale. ¡Tiki-toque, amigos! ¡Aprende, sí! A ver. Tiki-toque. Tiki-toque. A ver. A ver. Hasta que... te conocí. ¡Bien! 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 ¡Rayos! ¡Bien! ¡Bien! En tu cara, Motorhome. ¡Fiat 1! ¡Fiat 2! ¡Para un olor 47 pareciera ese! ¡Para un olor 47! ¡Es una mezcla Fiat 1 con Fiat 2... ¡Ay saco el auto! Parale ¡Saco el techo! Mirá, muy bueno Mirá que cómodo Uno de estos tenés que comprar vos Para comprar muchos vehículos Necesitas un lote Mirá Mirá esto Está lesionado Bueno, mirá Pareciera como de látex De goma, sí, sí Yo tenía una igual pero era de una chica Mirá, ¿dónde lo ponés eso? Esa me pasa ¿Qué hacemos para resolverlo? A ver si encontramos la solución Ah, mirá Con profundidad Muy bien Qué quilombo Yo tengo cuatro muebles corridos por eso Sí, también Está muy bueno Mirá Pero tenés que cambiar el enchufe nomás Es súper fácil No, no, eso no Necesito el electricista Mirá ese Esto es Masaje Cuidado con el robot Sí Guarda qué hace Hay que ver dónde te ponés Te tenés que poner siempre en la misma posición Claro, Messi te clava y te quedás así Cuidado que No, se corta la luz justo Aparte cómodo Y señoras y señores Mirá Es momento de esperar Buenísimo De bastón y además es Muy bueno Excelente Un asiento Excelente Práctico Cuidado señor Tampoco tan cerca Ah, yo digo ¿El chabón va a cruzar el agua? Digo, no Bastón Falls Mirá El Michael ambulante Mirá Que no frene Que se compra Una máquina de cemento Tiene, no Atrás Ah, bueno Un equipo de música Mirá Perfecto Un equipo de música Eso es Panamericana, ¿no? No, Peter siendo pintado ¿Viste? Pará, baila el loco ¿Eh? ¿Pito baila así o no? Eso es cocha Es cocha Pará, se le rompió la campera Como a vos Mirá, Pachu Fijate el agujero que tiene La cabeza Y va rompiendo Eso es moda Bien, lindo Variado para todos los gustos Variado para todos los gustos Pará, en la misma calidad De la tela tuya Sí, la campera Sí, 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 la campera Cris Llamó una, ponen en el chat Porque viste como baila Como Michael Sí, claro ¿Sabés qué? Para que todos ustedes Tengan un buen regalo Para quizá una pareja Bien Tenemos acá Un poco de billutería ¡Bien! ¡Opa! Mirá, billutería también A ver El candado Ya A ver Mostral, mostral Para tu pareja Ah, mirá El candado del amor El candado del amor Me gusta Pero es para Y una vez que entras en la pareja Es el candado Claro, el candado Y te trae la llave Sal si puedes Sal si puedes Me gusta Excelente Es un amor para toda la vida Mirá, por ejemplo Qué bueno Todo esto 18 cuotas sin interés Solo por hoy Hasta las 11 de la noche Que termina el programa Mirá qué es eso Muy buena, eh Swarovski Swarovski Sí, bien Número uno Son buenos Líder Líder Swarovski 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 Cada uno dijo cualquiera Swarovski Pero todos hablamos del mismo Levantovski ¿Vos me entendiste? Olvidate ¿Vos me entendiste? ¿Esos son unos zaritos? No, son de Rulemanes No, no Estoy la otra punta Hay descuento especial del 35% Y hasta 18 cuotas sin interés Yo me lo pongo eso Sí, no, son divinos ¿Quieres probártelo? Sí Un descuento El descuento No, porque va con un carito este Tienes que tener Mostrarlo bien El descuento y las cuotas que tenés Mirá ese 35% de descuento Mirá, estos son Los Volta Corazón Blanco Con Mario de Rodillo No Bueno Eso quedás como un duque Mirá, me gustan Mirá, tiene Para vos, Pacho, van bien Mirá como brilla Mirá 35% de descuento Y hasta 18 cuotas sin interés Perfecto Solo por hoy Escuchaste En stylestore.com.ar Ya estoy comprando Sí, sí, sí Pero Pueden tocar acá El código QR Y directamente Se meten en el lugar Donde van a poder conseguirlos Los compran con Mercado Pago 18 cuotas sin interés 18 cuotas sin interés Ya como un duque Excelente Bien Y recuerden En nuestras redes también Estamos activando ahora Nuevo producto Así que vamos a tener ahí Alguna movida en nuestras redes Bueno Sorteos en las redes Sí, claro Por supuesto Me gustan Y al chat No estamos grabados No, no estamos grabados Estamos grabados El chat que están ahí Ah, el chat No, no, estamos en vivo Estamos en vivo Sí, sí Atención, señores Estamos en vivo No, 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 no Gracias Gracias, querido Muy amable Pacho Contate uno verde Pacho No, no, no No, no Uno verde Pacho No, no Uno verde Uno verde Uno verde Ya que no lo cuenta Pacho Pichu tiene lindos chistes Gracias, gracias Querido O sea ¿Le cortaste la cara? No le corté la cara De cristal De cristal Pacho De cristal ¡Eh, Pacho ¡Dale, Pacho! No, no, no Hoy es una noche Una noche especial Sabés que El chat en Twitch Lo está pidiendo Sí, bueno Lo va pidiendo De a poco No, pero hay Un auspiciante Que lo queremos mucho Que es Style Store Y No, no No me diste Sí como que tiene que ver No, claro que tiene que ver Pachu ¿A quién le regalarías este? ¡Oh! Ese es divino Divino ¿Qué fineza? Vení, dire Que me quedo acá Ya prendí Es de película eso Sí De película De Nicheri Es tipo una Una rider Otoño ¿A quién se lo regalás? A una famosa Que me decís Por ejemplo Tengo buena onda Se lo regalo A Pampita se lo regaló A Pampita Que vino el lunes Sabina Rojas Que es una compañera De teatro Es maravilloso Me gusta ¿Sos regalero Con compañeros de trabajo? Sí Pero a ver No regalo una joya así Pero sí Llego Chocolates Alfajores Una vez me regaló Un cargador ¿Viste? De celu de Batman Sí señor ¿Ah sí? Bien ¿Lo usaste? Lo usé, claro Bien Lo Bati usé ¡Ah! Maggie fue a comprar Y también le regalamos cosas Sí Mirá, mirá que lindo No, divinos Mirá, mirá 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 ¿Quedás como un duque Regalándolos? No, eso es muy fino No, 18 cuotas sin interés O sea, aprovechá ahora No lo vas a conseguir Claro, obvio En ningún otro momento ¿Son aros, Pachu? No, no, son pepinos disecados Este hay que regalarle a Maggie Para mí Mirá lo que tiene Maggie O sea, estos te van No, pero mirá los aros que tiene Para mí me van los otros Los dorados así Queda feo igual que lo diga Pero como están baratos Claro Los puedo regalar Ah Está buenísimo Sí, porque podés pagarlo en cuotas Y claro, por eso Lo voy a comprar ahora Para mi próximo cumple Ahí está Bueno, voy a comprarlo O sea, pero te doy la chance De elegirlo ¿Cuál elegirías De todos estos? A ver ¿Cuándo cumplís año, Maggie? No, el 3 de mayo Cumplí hace muy poco Pero yo no me regalé nada Pero no me regaló nada Si son 12 cuotas sin interés Bueno, las cuentas Estás a pagar hoy Y se los regalás Para el día del cumpleaños Excelente Por eso digo Te estoy dando la chance A ver, preguntá a la tribuna también Los dorados Este Bueno, perfecto Me lo guardan ¿Y la tribuna qué le gusta? ¿A la tribuna? No sé ¿Cuál? Pará Miren la Maggie ¿Maggie la tienen? Todos ¿Cuál le comprarían? Hoy los tengo que pagar No, se cayeron Cosas que pasan Estamos en vivo El chat dice Activá Nazareno ¿Por qué ponen eso? Activá Nazareno Activá Nazareno No, no sé No, pero Para que le compre No, pero Maggie tiene Tiene Ah, no Tiene una relación Yo pregunto Va, por lo menos Hasta esta hora Sigue vigente Mirá Pará ¿Qué? Las chicas ¿Bien? ¿Este? ¿Para Maggie? ¿Para Maggie este? Ahí está Allá me dijo Este, ¿no? Este Pará Y si no Este 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 Yo hubiese elegido este ¿Ves? No le dijo muy bien Siempre lo contrario A lo que vos hubieras pensado Sí, tal cual Perfecto Bueno, escuchame Yo necesito ir al baño Bueno, ya te cubrimos No, vaya tranquilo Haga que de cuenta Te cubrimos No, tranquilo, tranquilo Ahí está Bueno Llegó el barco Llegó el barco Llegó el crucero ¿Qué tenemos? Está Charlie García en vivo Me muero que quiere comprar Un enganchado ¿En serio? Sí, está Charlie ¿El mismísimo? El miércoles El miércoles viene Pero ahora está conectado en línea Me muero Saludalo Hola Charlie, querido Buenas noches ¿Cómo estás? Hola, Pachu ¿Cómo va? ¿Bien? Bien ¿Nos estabas viendo? Nos estás viendo, mejor dicho Estoy en mi casa Viendo a Rosy Bien, bien, bien Muy bien Bien, querido Ahí estaba viendo La oferta de Style Store De Style Store Sí, sí, sí Es la Style Night De Style Store La Style Store Es Night Sí Sí Night Night Style Style Night Style Store Style Store Está con gente Sí Style Night Escuchame Highlander ¿Qué estás haciendo este miércoles? ¿Estás con gente? ¿Con gente amiga? ¿Con el zorrito? ¿Con quién estás? Estoy porque ¿Viste? Estoy grabando un disco Bien, claro Y estoy también Hay una parte que Que hago como un tango Y tengo al negro la vida acá Qué bueno Está con el negro la vi entonces Qué lujo Con el negro ¿Qué daba con él? Dale, pásamelo Lo vamos Lo vamos al negro Ahí está ¿Cuándo viene el negro la vida a cantar? Hola, Pacho Hola Hola, Raúl Negro, querido Raúl ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, querido? Bien, qué placer hablar con vos, eh Bien, bien, bien Acá estamos con Charlie, sí Grabando unas cositas Acá Nuevas Ok, y vas a hacer un tango Un vinito, un wikisito Bien, vas a hacer un tango Un picadito, un salamín ¿Vas a hacer un tango, negro? No, si voy a hacer un rock and roll De los roll Qué sé yo, a lo mejor Bien, bien, bien Contame cómo van las grabaciones ¿Te sentís cómodo? Pacho Hola, hola, Charlie Eh, qué tango es este, mirá ¿Eh? Toc, toc ¿Qué es toc, toc? Está golpeando ¡Ah! ¡Qué tango es este! Muy bueno, Charlo Sí, sí, sí Decime si vas a participar también en el disco Eros Ramazotti Está acá conmigo Eros No, me muero Un fenómeno, Eros Eros Figura internacional Es Pacho Es un humorista genial La recuérdida No, no, para nada Buenas noches Buenas noches, Eros ¿Cómo va? ¿Cómo va? Mirá ¿Todo bien? ¿Pero es portugués o es italiano, Eros? Todo bien Ah, yo es italiano Español Encha de la Juve Hoy salió campeón de la Copa Italia Bien Bien Tifosi, tifosi ¿Qué jugadores le gusta de la Juve? Eh, muy Blavovic Ah Claro Ah, ajá Che, contame cómo va a ser tu participación Cómo comenzamos Yo no sé Bien Contento a la llamada Historia que no tiene fin Muy bien Ok Estamos grabando con Chavi Bien, 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 bien Y mira quién está acá A ver Sí Ya lo arrancó Sí, sin cambiar Se presentó Con la mierda Se presentó solo Hola, Ricardo Hola, ¿cómo estás? Hola, Ricardo Bendiciones ¿Cómo estás tú, caballero? Bendiciones Bendiciones, caballero ¿Cómo estás usted? Yo estoy en la otra semana Y acá con Charly Bien Bien, bien, bien ¿Qué hacen todos en la misma casa? Estamos grabando el disco nuevo de Charly Todos Bien Va a ser parte Yo soy con Mau y Ricky también Está Mau, pásenme con Mau, a ver Ahí te paso con Mau ¿Cuál es Mau? Yo no recuerdo El hermano de Ricky Hola ¿Y Ricky cuál es? El hermano de Mau Hola, soy Mau Hola, Mau Sí Mau, sé tú Mau, sé tú Mau Contame, ¿están comiendo unas pizzas ahí? Mau ¿No? Mau ¿No? ¿Hasta cuándo se quedan? Sí, hasta Mau Aprovechen Hasta mayo Aprovechen la Style Night también, ¿eh? Métanse y compren la Style Store Muchos descuentos Dale Dale Escuchame, ¿está Rafael? Que cumplió años hace poco ¿Rafael? Sí, Rafael Ahí te lo paso Ahí va Ah, volvió Charly Bien, Charly Bien, Charly Claro, tiene el teléfono él Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, boludo! ¿Cómo? Hola Hola, Rafa ¡Hola! ¡Ah! ¡Ay! ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, señor? Qué placer hablar contigo Bien, bien Veo tus videos Me haces mucho reír Ah, bueno, bueno Gracias, un placer para mí Tengo un chiste A ver si te gusta Sí, métale picante Ya que ustedes son del humor Sí, métale Va un tío Va un tío en la estación de servicio Ajá Y le dice al hombre que despacha en Afta Sí Y dice, oye Tú cuando Después que yo me voy siempre ¿Me extrañas? Y el tipo lo mira y dice Pero qué tal loco este que me dice Pero te pregunto de vuelta Cada vez que vengo yo cuando me voy ¿Me extrañas? Dice, y no, no sé ¿Por qué? Dice, porque siempre me echas de menos ¡Oh! Muy buena, Rafa Charly, Charly Te dejamos que sigas trabajando en el disco Bueno, vení a presentarlo acá Es un quilombo esa casa Te queremos comprometer a que vengas a presentar el disco acá Así que Dale Dale Pacho, gracias Abrazo enorme Antes de que cortes Sí ¿Qué te iba a decir? Chupame huevos ¡Oh! Está bien, está bien Es charly Es charly, es charly Es la genialidad No, es único ¿Qué habrá querido decir, no? Es que cuídalo No, no, no entendí yo Adiós Eh, Pacho Dame el de Oca, amigo ¡Oca! 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 Hola, debo estar atento Porque, como ves Nos estoy viendo con el teléfono Y también estoy viendo en el partido La televisión que me compré Y le traen todo ¡Hola, amigo! ¡Hola, Ricardo! Porque Oca Oca, en todo Oca es mi vida ¡Bien, bien! ¡Esto es mi vieja! ¡Bien, bien, bien! ¡De Oca! Gracias, tranquilo, loco Tranquilo, tranquilo Cuántos sentimientos Cuántos sentimientos, sí Sí, sí, sí Fanáticos Fanáticos, fanáticos Yo, si fuese así fanáticos Estaría en la bombonera ¡Uno más! Saludos a Pachu Peña Javi, Pichu, Nazarero Y al pibe de Style Store ¡El pibe de Style Store! Sí, sí Te tenés que tatuar ¡Street, claro! 18 cuotas Y el QR Te tendrías que llamar Harry Style Store ¡Harry Style Store! 18 cuotas El pibe de 18 cuotas El pibe de 18 cuotas A ver si podés explicar Pachu Peña ¿Qué hacés el otro día cenando con Cunio? Con Karina Ravolini Y con Rolando Graña En un restaurante Muy paquete de zona norte ¿En qué andás? ¿Qué están tramando? No, señora, no ¿Quieren desestabilizar al gobierno? No Me gustaría que me digas, por favor Está siguiendo a la señora Don Patrick está en juego Un cariño, Elsa Recoleta Un beso grande, Elsa Pero no fui a comer Ni con Cuño Ni con Karina Elsa quiere explicaciones No, pero no No fui a comer Más que te dijo que te vio Que te vieron Pero habrá sido otro A lo mejor es una señora grande Y no ve bien ¿Qué sé yo? No sé No, no, un beso grande, señora Uno más Saludos, Pachu Saludos a todos Desde Tirizarao, San Luis Un fuerte abrazo Te amo, Pachu Siempre Te sigo en Instagram ahí Siempre, siempre te adoro Gracias, lindo Gracias, campeón Un abrazo grande Lindo ahí, San Luis Los puntanos Sí, qué lindo, San Luis La tierra de los Rodríguez A, nuestros amigos Sí ¿Por qué se fue para...? Y de Pachos, A Sí, sí Pachos ¿Viste a Potrero de los Funes? Muy lindo Muy lindo, muy lindo Sí, sí, sí Trapiche Trapiche, uno más Hola, chicos ¿Cómo andas? Mirta Mirta Te quiero pedir un favor Ah, la vamos un poco tomada Necesito comprar una hidrolavadora, chicos Es urgente Para poder lavar el auto Sí, claro El otro día fui a un local Me quisieron cobrar por el lavado 40 mil pesos, chicos 40 lucas ¿Quién te lo lava? El Papa Francisco Claro ¿Qué cobran? 40 lucas No, 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 no Es muchísimo Mucho Así, no De hecho, me fui Te dije Le dijo Este besito Y me volví a casa Claro Ya está Lo lavo yo, chicos Tienes razón Un sábado en el garage Y listo Aprovecha No se dejen estafar No Con el chiqui No Muy bien Y recuerden Como te ven Te tratan Si te ven mal Te maltratan Te contratan Toda la razón Toda la razón Tenía la voz media tomada Sí, bueno Mucho agrícola Una grapa miel Ahí se como la cura Qué orgullo Que la chiqui Está viendo el programa Sí, perdón Hay gente que está entrando Y no es de la tribuna Este sujeto otra vez Este es el pelado Hola Este es el pelado Que está con chas No, no ¿Cómo andas? Pelado qué Pelado qué ¿Todo bien? Bien Bien Este es de Villa Madero Una muestra gratis Del pelado qué Hola, maestro ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, amiguito? Uy ¿Escucha? Se escucha Claro Son auriculares Hola Hola, maestro ¿Se escucha? Sí ¿Cómo estás? Me encanta Vamos Qué contento que estás Ah, va ahí Es un tipo que trae alegría ¿Por qué? Alegría El otro día ¿Quiere bailar con la tribuna? Sí, no sabes lo que me pasó ¿Qué pasó? El otro día Viste que yo estoy con los Madero Pipo Villa Madero Pipo Con ese estoy Mirá vos Y me fui y me encontré en Liniere Porque nos encontrábamos ahí Ahí Así que viajé hasta Liniere Después de ahí Vinimos para acá, para el estudio Sí Y después me fui a Liniere de nuevo Porque nos llevaron hasta ahí Mirá Y después volví acá Y me di cuenta que era acá al lado ¡No! ¡Yo vecino! Claro Usted era cimiento ilícito ¿Cómo era? Sí ¿Su nombre? Enrique Enrique cimiento Cimiento ilícito ¿Qué equipo está en Liniere? ¿Qué equipo está en Liniere? ¿Eh? ¿Pasaste? ¿Qué equipo está en Liniere? El de Vélez ¡Bien! Escuchá No Porque digo Están regalando relojes Sí Y todo muy barato Pero llegaste tarde Los relojes Ya no hay más relojes ¡Oh! Mere siempre te hace pulgar para arriba Él siempre para arriba Pero perdón Te tengo que decir la mala Ya ¡Oh! No Se bajoneó ¡No! No No se duerma, hombre Yo te voy a conseguir uno No, no Es todo tristeza y dolor No, yo te voy a conseguir uno ¿Está bien? Yo quería un reloj Un reloj No Tranquila Dame el de Pichu Es un personaje de una novela de Polka Claro, tranquilo Eso es un buen pib Tengo smartphones ¿Qué tenés? Ah, bueno Llegó la caja ¿Qué tenés para mí? Sirve, sirve ¿Qué querés? A ver A ver qué tenés Smartphones ¿Qué querés? ¿Auriculares? No, pero se ve usted ahí Ah, se está viendo Pero no se señale A ver, a ver Ahí Sí, también sale Sí, sí Sale ahí Lo ponchan a todos El otro día el verdulero de la vuelta me dijo Te vi en la tele Digo, si yo no fui a la tele Claro, pero se ve por... Claro, se puede poner en la tele esto Claro En YouTube lo ponés en la tele ¿Y cuándo sale? Ahora, ahora la gente está viendo Te están saludando por ahí en el chat en vivo ¿Es el miembro del pelado qué? Dicen, no Sí Creo que el chat se fue de boca, me parece Sí Escucha, ¿querés abrir acá lo que hay? Mirá A ver, atención A ver, sacá lo que vos quieras Lo que a vos te guste Lo que más te haga feliz Enrique por primera vez abre una caja Enrique Mirá Esto es de verdad, ¿eh? ¿Para mí? No, no No, no Vamos bien La una Tranquilo, hombre Primero hay que mostrarlo A ver ese Levantálo, levantálo Uy, no, no No tengas miedo Mirá los ojitos como le brillan Mirá 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 Un reloj Un reloj Qué bien te queda, ¿eh? Es el Colmi Ah, no, este es el Howie Ahí está, mirá Howie No es tan difícil Sostener el reloj Ay, Garmin Las agujas van para el Claro Este, por ejemplo, te dice las pulsaciones que vos tenés Bien Si te lo clavas, te cuenta los pasos Los pasos No, si me lo clavo, me duele El otro día que fue, vino Que fue, vino Claro, te cuenta los pasos No, te cuenta todos los pasos Se ajusta ahí Claro Te cuenta, te marca el ritmo cardíaco, en serio, es maravilloso Claro, te muestra toda la información de tu actividad física Sí, ahora Está buena la caja, ¿y el reloj cuánto vale? Está adentro Ah, viene con reloj Viene con reloj que está adentro Claro, es un reloj con la información Préstele atención a Chris que le está dando toda la información Sí, escuchá Abrilo Ah, se abre también Tenés el reloj ahí adentro A ver Sí, sí, está acá, está acá Ojo que este te Mirá, se abre así este Como una caja ¿Qué? ¿Nunca abrió una caja? La primera vez que abre una caja en su vida Mirá, ahí está Ojo que este te dice las notificaciones que te van llegando al celular Para la gente tramposa es medio complicado Mirá Mirá, es divino, me encanta ¿Está en pareja? Mirá ¿Usted está en pareja? Enrique No, no ¿No? No, no ¿Está buscando a alguien? Y sí ¿Sí? Sí ¿Abierto al amor? ¿Qué es esa persona? Con que alguien guste de mí estoy bien Bien Qué lindo Nunca tuve novia yo Nunca No me digas que Pero mirá con este reloj Y en la tribuna hay chicas Hay chicas que están Pero qué tipo te gusta ¿Qué tipo te gusta? Yo les bailo a las chicas y no me Mirá 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 cómo se menea Chauca a las chicas Pero muévase un poco, hombre Bien Ah, esa, esa, esa Eso El péndulo El péndulo, el péndulo Está más frenado que el dólar del banco central Opa, veá Ya Ya como vivo, veá Y si esta semana ¿Qué pasó? Tenés que juguemos pulseada Disculpo todo Y si esta semana te toca a vos Se me hace agua en la boca con este ¿Qué agarró la acción o la pulseada? Sí, en un momento pensé lo peor, ¿eh? Sí, está bien Bueno, bueno Parece un chihuahua sediento Sí San Blas, San Blas Levanten los brazos Levanten los brazos Se le fue por el otro tubito Viejo viagrero le dice No Señor Ahí está Hay más, para mí Hay más, hay más ¿Querés este? Mirá ¿Qué hizo? ¿Cuántos modelos, eh? ¿Qué es? Agarrá este Todos los podés conseguir Este es el Garmin Uh, este es el Garmin Es buenísimo Todos son buenísimos Ese sirve también para Es excelente Aprovechá que hasta las 11 Me voy a comprar los 3 porque están baratos Claro Hasta las 11 tenés tiempo Para los que les gustan los relojes analógicos Quizá Mirá, yo también tengo uno analógico Bien A mí me gusta el analógico ¿Cómo? ¿Eh? ¿Eh? El analógico Sí, saliste con una chica Ana Funciones inteligentes también las tiene Mirá Y 5% descuento Oh, atención, eh Y además Hasta 12 cuotas sin interés Por ejemplo el Garmin Ahora si lo compras en Style Store Y vas por acá Mirá, te lo dice el pibe El pibe canje Como me dicen ahí Ahí está Por acá Escaneas por acá Claro Lo compras directamente ahora Pagando con Mercado ¿Por dónde escaneas? Tienen que escanear el QR No, no, yo no tengo nada que ver ¿Y qué me van a escanear a mí? Claro, el QR que está ahí en la pantalla Escanea O si no también Los avisos piñados, ¿no? Que están en YouTube Exacto Exacto Que hay sorteos para ustedes Para los que los están viendo Exacto Maravilloso Maravilloso Son muy buenos ¿Estás contento? Sí, me encantó Me encantó Me gusta, me gusta Le gustó a Enrique Bien, Enrique A bailar, Enrique ¡A bailar, Enrique! ¡Vamos! ¡Cuidado, Enrique! ¡Cuidado, Enrique! Buena tribuna Buena tribuna Solo de chancho ¡Ci-guethe! ¡Ci-guethe! ¡No! ¡Aterrizó! ¿Estás bien, Enrique? Está bien, Enrique ¿Estás bien? ¿Cuál es el reloje? ¿Cuidado? Cuídelos, cuídelos Ahí está, bien Enrique, linda visita Inesperada Un tipo que va para adelante Se lo nota, aterrizó ¿Estás bien Enrique? Eso no se va a ver en televisión No, estamos en vivo Estamos en vivo Y hasta las 11 tenés tiempo de comprar Atención ¿Quién te está viendo por la tele? Yo me veo ¿Tu mamita no te ve? No, no, yo vivo solo Vivo acá al lado yo ¿Quién venís, Pachu? Cuando termine el programa voy Vamos a comer algo en casa Milanesa te hago ¿Te gusta la milanesa? ¿Con arroz, con puré? Con dos huevos A caballo Me gusta algo más Aparte de los huevos, algo más ¡Adiós! ¡Gol de boca, amigo! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Me estoy cagando! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¡Gol de boca! ¿En serio? ¡Gol de boca! Bueno Con la información en el instante deportiva Hasta las 11 tenés tiempo Bueno, hasta las 11 tenés tiempo en esta Style Night El Hot Sale de Style Store Sí Lo que es importante es que aprovechen las 18 cuotas sin interés Sí, señor Te lo dice el pibe canje Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está Bueno, amigos, ¿saben que nosotros habíamos armado Hace unos programas El parche Stream Master Sí, me encantó Para nuestro videojuego de fútbol Me encantó Sí, muy bueno Tanto éxito que empezaron a pedirnos nuestros amigos en las redes sociales Distintos equipos Así que vamos a mostrarles otros equipos que hemos armado para nuestro parche Stream Master Si quieren lo ponemos Iniciamos el juego y les mostramos las imágenes y los equipos que tienen No tienen desperdicio Así que poneme cuando quieras Ponemos play ahí Ahí está Mirá Muy buen Panche Stream Master Bien Bien Y vamos a ver entonces Por fin una camiseta original ¿Qué equipo hemos confeccionado? Defensores del periodismo por un lado Mirá Y Libertario Fútbol Club por el otro Mirá Sí, ahí están las formaciones Ahí los vamos a ver Me gusta Uno por uno Empecemos, Pipe Vamos a ver las primeras capturas Mirá Mirá Es igual Sí El león Sí Está ataja con Está el perro atrás Sí, sí, sí Sacame así vemos toda la pota Ahí está Están los perros Sí, están los perros ¿Qué hacen los perros? Y Custodia es como un canel el arco Así que están todos ahí Bueno, lindo el buzo Es parecido al que tenía Chilaber Chilaber, claro Pero no hay que tener el Bulldog Tiene el león Exacto, sí, sí Bueno, obviamente está la formación de Libertarios Fútbol Club Pasamos a ver ¿Cuándo viene Chilaber? ¡Oh! La victoria a Villarruel, muy bien O sea, es mixto el equipo Sí, mixto Sí, me parece barrio Está bueno Tenemos de todos los gustos La victoria se hizo flequillo ahí Muy bien Me queda bien Me queda bien Me queda bien La camiseta de Celeste Con el leoncito en negro Y tiene la insignia que ahora vamos a ver más adelante Es parecido a los pibes Al del Chelsea Ahí está Patricia Está muy bien, muy logrado Está bien, ¿eh? Está muy bien, Patricia Está muy bien, Patricia No, no es Patricia Atrás hay mucho policía, no sé por qué Pero bueno No es Patricia ¿Tienes algo en la sube? ¿Pachu? No, no es Patricia Dale, boludo ¿Cómo que no? Orteguita Pachi, mirá, Pachi Sí, es Patricia ¿Cómo? Es Patricia Orteguita ¿Por qué te ríes, Pachi? No, porque me causó gracia Porque la noté distinta, por eso Pachu Parece la de Gran Hermano No me acuerdo cómo se llama Osito La que salió, ¿no? María de la Mirra La temporada anterior También terminó hace poco Romina Ah, Romina Romina, Ulrich Ulrich Mirá Tiene cositas Alpedísimo Se la dio furioso Se la dio Bueno, ¿seguimos? Dale Dame otro más A ver Otro más Vamos, Pipe, ahí está Bueno, este es Petri El ministro de Defensa ¿Vieron la Sponsor es B, L, L, C? Sí, que es Carlos Paz Eso que es La libertad Vida, la libertad Carajo Que es lo que siempre postea El presidente Seguimos A ver, dame otro más A ver Bueno, el pichichi Chica El pichichi A ver, mostrame la foto completa Sí, es un plante Está, el pichichi Se puso El pichichi Se puso algo en la cabeza Un entretejido Se puso Sí, parece Sofowicz Gerardo Está blureado Está bien, sí El parruquetón pichichi Se hizo Plantó soja ahí Sí, sí Está bastante fácil el asunto Quedan el pichichi Este va arriba El goleador Bien Sí, es el nueve Es el nueve el equipo Una más, dale, dale ¿Cuándo viene, Daniel? Ramiro Marra Oliveto Atrás Sí, Oliveto Ahí está Ramiro Marra Tremendo Se parece a Nico Magaldi Sí, tiene cositas Salen todos más jóvenes Y bueno Porque también Son jugadores Fútbol Atletas Dame otro Lilia Esta es Lilia Lemoyne Ahí está Que no está como un cosplay Sino que está ahí Tiene una onda Flavia Palmiero Sí, sí Está pichu atrás El campeonato Sí, hay uno con una toga atrás Y no sé qué Bueno, dame otro Toto Caputo Esa fue Barrera No, no, no ¿Cómo que no? No, no es Toto Caputo ¿Cómo que no? Si lo hicimos en base a la foto No es Toto Caputo Es Toto Caputo No, no ¿Quién me hace acordar? No, no Al periodista Al periodista Sí, sí Cayetano No, no es Cayetano Cayetano No sé Bueno Dame otra A ver Sí, más que parches Son perchas Adorni Ahí está con el atril atrás ¿Lo ves? Ahí está el atril de bocero Y tiene una vincha Y la bandera Fin Que siempre pone él El titea Fin Perfecto Bueno, Adorni ¿Y qué más queda en este equipo? Eso, Adorni Bueno Conigia Conigia El pájaro ¿Quién es el pájaro Hernández? ¿Qué es el pájaro Hernández? Lijo el viento ¿Quién es? No saco A ver Seguido, Paul No, no sé La pepona Rinaldi ¿Quién es? Gladys Florimonte No, Gladys Florimonte Bueno, este es uno de los equipos Vamos al otro ¿Te gustó? Vamos al otro Defensores de periodismo Que son Bueno, esta es otra foto más Del arquero De Javier Milei Que creo que tenía algo por ahí Bueno Ahí está Sácame Sácame las cámaras Así vemos bien la foto Ahí está Bueno, ahí está Luis Novaresio Al arco Con una silla Con una silla, sí Para estar más tranquilo Hay un caniche atrás Que no sé si A ver ¿Quién es el caniche? No, no, pero por ahí se perdió Bueno, está muy parecido el Luis o no Sí, sí Tiene cositas Está logrado Este está logrado Está logrado Está logrado Bien ¿Está en vivo ahora? Estamos en vivo Dame otro A ver Vamos con otro Nelson Castro Este es Nazanero Nelson Castro Estamos bien Jugando de saquero central Dame otro Sí Uh, mirá Un respicho Y sí, sí Mientras se deje la barba Sí Sí, sí, sí Dame otro Perfecto, otro Yo soy boludo ¿Quién es? Yo soy boludo Habla, habla Yo soy boludo Bueno, el pelado Trebuch Este sí, bueno Defensor del periodismo Ven, ahí está el logo Parecía la camiseta El Atlético de Madrid Sí, tiene Exacto Es igual el pelado Trebuch Sí, pero está bien Está muy bien Sí, sí La mirada sobre todo De ayer Ramiro Escalada Claro Cositas de talleres De Unión de Santa Fe Cualquier pelado de Ivano Sí, cualquier pelado de Ivano Dame otro Vamos Gustavo Silvestre No Mirá Mirá ¿De qué juega? Bueno, Gustavo Silvestre juega sobre el sector izquierdo Sí Parece niestra No se mueve de ahí Sí, sí, sí No se mueve de ahí Perfecto Hay de todos los canales, ¿no? Por supuesto Le pega a la derecha Le pega, claro Le pega Siempre le pega a la derecha Claro Le pega a la derecha Es fácil de atajarle los penales Exacto Es muy anunciado Vamos con el que sigue A ver A ver, a ver Muy bien Es la misma cara de Karina Millay Es la misma cara de Karina Millay Mirá Se planchó el pelo Es la misma cara Es el padre del niño Torres Se le aflojó el cincho Ryan Gosling A ver, así no traemos más Ryan Gosling ¿Cómo? No, chicos Soy un laburo de diseño Horas y horas Hay gente que está muy bien lograda Pero vos te vas a hacer las manos Nosotros hacemos los parches No, señor ¿Qué las manos? No, no A ver Otro más A ver ¿Quién más queda? Marcelo Longobardi 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 Que también está corriendo Perfecto Parece Biden, ¿no? Sí Juliana Sánchez parece Exacto Juliana Sánchez Dame otro Me parece caruflo Ahí está Antonio Laje Con las azafatas atrás No sé si la buena es Buen detalle Listo para despegar Pará, pará, pará Mirá la tribuna Son todos clones de Laje Mirá Sí Mirá, mirá Uno, dos, tres, cuatro Aplica sobre todo Se parece Bravo Uno, dos, tres Es la familia Sí Es la familia Seis cinco Lajes, ¿eh? ¿No se parece para Laje? ¿No se parece a Beatriz Que jugaba en Boca? Sí Sí El peluquero Tiene cositas Tiene, de verdad, ¿eh? Otro más A ver si queda alguno más Pañi Carlos Pañi Ahí está Tiene una botella de whisky A ver, Pipe No, esto es una película Conchame a ver si tiene El momento whisky Ahí está No, no Mirá Bueno, eso no se puede entrar Con una botella Después de la cancha Pero bueno El parche lo permite todo Ah, lo mejor dices Gatorade ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece más bajo? Sí, gatorade Sí, sí, sí Bueno, a ver ¿Queda alguno más? A Carlitos Pañi Johnny Viales Johnny Viales Ah, Johnny Johnny Ruy mala, Pacho Ruy mala, Pacho Pacho Es más Messi que Sí, exacto A mí me gusta A mí me gusta La cara es Johnny Sí, es igual Es la misma La pulga La pulga Sí, sí Mirá Viales ¿Cuántos puntos tiene este? ¿Cómo? Este tiene 102 Y sube hasta 105 ¿105 subes? Sí, sí ¿De qué juega? Es como la carta Más importante ahora Este es MO MO, sí No sé muy bien Sí, sí, sí Medio campista ofensivo Bien ¿Cómo sabe usted? Muy bien Bien, bien ¿Para qué momento lo compra? Vení a ver a casa Yo miro el partido Tengo un amigo Que tiene medio capa caída Por ahí necesita Reforzar el equipo Sí, claro Bien Vamos con el otro Queda uno más Al contrario Queda uno más A ver si queda uno más A ver Luis Majul Mirá No Parece Conquer El cantante dividido Es Majul El balita Perdón, perdón Para, poneme la foto completa Sacame el zócalo Sacame el zócalo No, es que es Majul No, este es No, la rica Tiene un hámster Entre las piernas Es mollo Se ve que lo acompaña A todos lados Sí, sí, sí Mirá Es el famoso mito De jugar con el hámster Entre las piernas Sí, me gusta Perfecto Está bueno ese parche Está bueno Me hace correr Sí, está bien Después díganos en el chat Qué otros equipos quieren Claro, sí Con Pepito lo vamos armando Vamos preparando Vamos cumpliendo Vamos preparando ¿Cuál sería mejor equipo, digamos? ¿Cuál tiene más nivel? Y por ahora el periodista Si es muy fuerte Y se pueden elevar Sí, se pueden elevar Si le ponen monedita Hace lo de ver ¿Lo compro en este Style Store? Lo compras en Style Store 18 cuotas sin interés En relojes y en billuterí Solo por hoy ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Solo por hoy Pará, pará Dámelo al bar ¿Cómo? 18 cuotas sin interés En billuterí En billuterí Solo por hoy Solo por hoy Señora, aprovechen Hasta las 11 estamos Bien Tienen que aprovechar Toda esta Style Night Style Store Hot Sale Llevo una caja nueva, chicos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Ahí está, saluden ¿A quién le mando un saludo? Le mando un... A mí me manda un saludo a mí ¿A vos solo? ¡A vos, Bukele! Perfecto Para cuando lo vea Perfecto ¿Qué hay ahí? Mirá, a ver A ver No, no, saque la cabeza Y todo, ¿eh? Ahí, ahí, ahí ¿A qué huele? A ver ¡Technology! ¡Bien! ¡Technología! ¡Technology! Esto Esto Uy, ¿esa nave? A ver ¿Qué es ese? El que se pliega Este es el que se pliega ¡Oh! Es una pantalla Básicamente, mirá Más grande que mi cara Sí, es un monitor Eso, qué lindo Es un monitor Lo partís a la mitad Y tenés La pantalla por acá también ¡No, maravilloso! ¡Bueno! Maravilloso Lo encontrás en Style Store Ahora Con descuentos Con descuentos En cuotas sin interés ¡Qué bárbaro! Y aprovechás para el Día del Padre Quedás bien con tu viejo Quizá con... Yo estuve mirando ahí En Style Store Pero no andan los celulares así ¿Cómo? No andan los celulares Sí, andan todos los celulares Pero si están re baratos ¿Cómo van a andar? Ah, ¿cómo van a andar? Están baratos Están baratos No, pero funcionan todos ¡Claro! De verdad Solo por estos días Por eso estoy acá Por el Hot Sale Se está terminando el Hot Sale Entonces estamos viendo Los descuentos que hay Pero funcionan joyas Como esta tablet Enova Muy bueno Mira, esta tablet es increíble Muy bien Para leer el chat El tamaño es espectacular Para... No sé ¿Querés leerte un libro? ¿Leés? Sí, sí, sí ¿Sí? ¿Leé? Un e-book ¿Sí? Un e-book Un e-book Para Agustín Pichón, por ejemplo Sí, es maravilloso Me encanta Le gusta ¿Y anda también? Claro ¿Por ese precio? ¿Por qué baratas están? ¿Qué querés? La tablet es de 8 pulgadas 15% off Puedes abonar hasta en 6 cuotas sin interés ¡Sí! Es una resolución HD Le digo que tiene Claro Está bien, para ver peli, series Para laburar Qué bueno, Pancho ¿Mirás muchas páginas en internet? Sí ¿Sí? Cuidado ¿Qué tipo? Los dos Perfecto Los dibuys, mirá Los dibuys, mirá Ahí está, perfecto Tony Sherry Ah, excelente Podés venir Yo estoy solo en casa ¿Querés venir? Gentai Por la duda no vayan Miramos Tommy Sherry ¿Sí? Sí, está bien ¿Sí? ¿Manga? Podemos ver un partido Che, mirá este ¿Manga? No, eso es más que sí ¡Uy, lo rompiste! No, eso ¡No! ¡Lo rompió! ¡No! Lo vas a tener que pagar hasta el toro No, lo rompí Es maravilloso ese Mirá, mirá Hacelo vos No, yo no, si me lo van a cobrar Mirá, hacelo vos Hacelo, hacelo, hacelo Atención Esto es maravilloso Por primera vez Pliega un teléfono Tecnología pura Mirá lo que es esto ¡No! Lo último La novedad Ese es el Flip 5 ¡Quedé citado! Hasta un 30% off Y 12 cuotas sin interés Ahora Viendo el programa Pueden comprar Escanean el código QR Ahí está Y si no por acá Tienen toda la galería De productos que están piñados Todo, todo está ahí Tocan por ahí Y se meten directamente En stylestore.com.ar Sin dejar de ver el programa Perfecto Vamos, métanse Hasta las 11 tienen tiempo Aprovechen todo lo que te brinda Style Store No, porque me señalás La galería de las cosas Y te la... Ah, mirá Está por acá Todo por acá Todo por ahí No, por el otro lado ¿Queda algo más? ¿Querés más? Sí, yo tengo uno Que me regaló la gente Style Store Que lo quiero agradecer ¿Vos qué celular tenés? Sí, yo tengo esto Miren esto Esto es novedoso Esto todavía no está a la venta A ver Esto me lo mandó la gente El capo de Style Store Mirá, tiene una aplicación Gustavo Mirá, esto es increíble Ponés Una app Rallador Bien Rallador ponés Sí Y por ejemplo Tenés un pedazo de queso En tu casa Lo tenés en la cartera En la mochila No, muy bueno Muy bueno, Pacho Solo en Style Store Muy bueno Es increíble Es Style Store Esto sí Y mirá lo que es también Tiene la aplicación Proba, prueba En serio Queso rellanito La aplicación Mirá, otra cosa Que también te sirve Ponés app Vas a una fiesta A un evento Uy, vine a Luzu No estoy afeitado ¿Me enfrentás? Afeitadora Ahí está Ahí va La app afeitadora Ahí está Mirá Muy bueno, Pacho Anda mal Sí Bien Tarda en apagar Me gusta, me gusta No, es mío Muy bien Muy bien A la zanahoria también Recuerden amigos Entrá a las redes De Stream Master Luzu TV Arroba Stream Master Luzu TV Para participar De los sorteos ¿No, Juancito? No, sí, Fabián Entrá porque hay sorteos Para vos Sí, estamos Sorteando un smartwatch Dos auriculares Bien, ¿qué más? Un candadito Una tintura La joya Sí Bien Arroba Stream Master Luzu TV Bien Bien, bien Métanse Ay, por favor Cómo llueve Acabemos que esto Todavía no está en la venta No, no Esto es un regalo Que me hicieron especialmente Dice el chat Que lo estás traficando Ese, Pachu No, gracias Gracias a la gente de Style Store Por estar Bueno, computadora también Opa Notebook ¿Quieren? Notebook tienen Lo tienen en Style Store Esta con 30% de descuento Y hasta 6 cuotas sin interés Por estar viendo el programa con nosotros Así que ahora en Style Store.com.ar Amigos Bien Me gusta Muy bueno Me gusta esta Sí, me gusta Toma Estudia algo Muy buena No No No, yo trabajo plomería Ah, todo plomería Style Store Me gusta Perdón Muy bueno ese grito El grito Pará, dale el pie Y que él termine diciendo Este programa está siendo presentado por Style Store Muy bueno Muy bien Muy bien Te digo Ese grito lo quiero escuchar con estos auriculares Mirá Mirá Eso lo quiero comprar Medio gran Mirá Mirá Sácalos Mirá qué es eso Uy, qué bueno Tremendo Pará, cuando estás haciendo los trabajos de plomería Sí Mirá Es verdad lo que dijo, eh Se escucha barra Digo, me voy a correr porque nos va a vender a todos nosotros El pibe de publicidad acá te vende todo Él vende todo Él vende todo Él vende todo Él vende todo El curro de lana La silla Está bueno el color este, eh No, es espectacular Diferente Se camuflan Sí, el otro día vi en la tele que uno se lo había mezclado y no sabían cuál era cuál Claro Porque se te mezcla, o sea, todo igual Pero además tiene, fíjese que tiene grabado como la mayoría de los auriculares de altísima gama La R y la L Exacto ¿La R de qué es? De rápido No No Y la L De lento De lento No No, no La R es en inglés La R de Right Right Correcto ¿Están saliendo de la tele? Sí Right, right Correcto, right Right, no, right ¿Quién es ese? No, no Es correcto Es correcto, pero no es la definición de eso Right Es correcto, flaco No, está bien, sí, pero tiene otro significado No, no, correcto No, no, correcto All right All right Todos son derecha, derecha Derecha, muy bien All right Estoy a la derecha Izquierda, ¿cómo se dice? Pachu ¿Cómo? ¿Por qué izquierda? No, no No ¿Por qué? All right ¿Cómo estás diciendo? Izquierda se dice en inglés ¿Cómo se dice? All right ¿Cómo? ¿Cómo que estás diciendo? All right ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasa? All right Izquierda se dice en inglés Left Left Right No, right de derecha Left Dejó Izquierda se dice Dejó Left Left Dejó Left Dejó Claro Left and right Claro, también significa dejó Claro Pero No, pero también significa izquierda Right Tiene varias apreciaciones No, right Está bien, justo Derecha Gi Está Bianca, Bianca sabe que estuvo en Londres Claro Gi Sí ¿Por qué no entra Bianca? ¿Por qué no hace la compra? ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Que entren los estraneos! ¡Los estraneos! Anda 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 Venga, los estraneos Yendo Para con los estraneos ¿Qué quieren? ¿Un remis? ¿Qué quieren? Ahí está Ahí estamos Deja su lugarcito acá Sí, aquí nos sentamos Luca, Bianca Bienvenidos a la Argentina Bianca, ¿cómo estás? ¡Ey! ¡Enorme! Para que no están saliendo No salen en la tele ahí ¿Eh? ¿No salen? Ah, bueno, bueno, bueno ¿Quieren que los sentemos acá en la tribuna? Ahí viene Ahí va, ahí va Ahí viene, ahí viene Seguime, Chango Seguime, por favor Ahí está Saludamos a la tribuna ¡Mirá la tribuna! ¡Saluden que están en televisión! Bianca y Luca Luca y Bianca ¿Cómo andan, chicos? Bien Todo tranquilo ¿Qué onda? ¿Vinieron a ver a Papucho? Sí No, por ahí ven siempre el programa ¿Qué opinión tenés al respecto del stream y demás? Me gusta Lo veo todas las noches Llego a entrenar Bien Bien ¿Qué entrenás? ¿Running? No, medio Rugby o running Rugby Rugby ¿Y cómo viene eso? ¿A cuánto llegaste? Bien Ahora vengo de correr la media de Montevideo Igual que papá Corriendo en Montevideo hasta acá, hasta Luzu No ¿21 kilómetros? Wow Bien, bien Familia de deportistas Sí, obvio Tenemos a Luca que ya sabemos que Un crack ¿Retirado? Retirado No, volvé, Luca ¡Muciala! ¡Muciala! Volvé ¿Verdad que te quisieron comprar el pase del PSG y tu viejo dijo que no? No es cierto Es que es Vélez Le pidió un par de camisetas de Mbappé y no quisieron No, no quisieron Bien ¿Jugarías en Vélez? No, la verdad que no ¿Jugarías en Racing de Montevideo? Obvio, por supuesto ¿En Newell's? ¿En Newell's? También por Pachu ¡Bien! Tío Pachu ¡Qué grande! Lo amo, lo amo ¿Racing por el tío Gustavo? No, a la verdad ¡Bien, Luca! ¿Pero por qué no? Bien, Luca, bien No, no Sos profesional, boludo Yo tengo Gustavo en el ángel ¡Oh! Pará, vos estás dolido por algún episodio, alguna viralización Eh... ¿Lo puedo decir ahora públicamente? Sí, dígalo Un episodio que yo el otro día me acordé cuando era chico Que, bueno, en el programa de ellos se veían diciendo barbaridades Yo creo que me desubicó un poquito Yo creo que me desubicó un poquito y acá el señor Gustavo me... De atrás de cámara me sacó ¡Uh! Tremendo ¿Vos recordás esto, Gustavo? No, no me acuerdo ¿Alguien se acuerda de lo de la mesa? Ustedes que fueron los protagonistas de ese programa Sí Responsables Sí El señor dijo cosas fuertes Contá, contá, ¿qué pasó? Era el sketch este de... ¿Cómo se llama? Eduardo No, que cantaba como Pacho Todavía que Pacho se vestía y cantaba Ah, sí, sí, bueno Hizo Pasó mi viejo, se vistió Y yo medio como que, bueno, ahí lo puteé un poquito y... Ah... Tener razón Y tu viejo con mucha sabiduría Exacto Pueden recrear ese diálogo Empezá vos diciéndole eso ¿Cómo era? Papá, dejá de vestirte así que... Cuando voy a la escuela los chicos me cargan No, por tu culo me cargan en la escuela Bueno, pará, pará ¿Vos qué querés? ¿Qué querés? Que me dijiste que te gustaba La Play o la... La Xbox La Xbox Perdón, perdón Esta mujer es una biógrafa del programa Sabe exactamente la línea Trabaja con Debrito Y él le dijo Por tu culpa Dejá de hacer eso Porque en tu... Buah Veníamos bien Veníamos tan prolijos Porque por tu culpa me cargan en la escuela Y él le dijo Por estas boludeces te pago la Playstation ¿Algo de ustedes? Bien Muy bien Futura Angelita Volvemos Futura Angelita Un rival ¿Cuántos años después? ¿15 años después? No, más 10 10 años después Bueno, vos tenés que decir la parte de... ¿Qué? Dale, Pichu ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Lucas? ¿Qué es lo que te molesta de tu vida? No, que seguiste de mina Que después me cargan en el colegio Bueno, yo también ¿Vos qué querés? ¿Cómo es que querés? ¿Qué me dijiste? Hoy El iPod, el iPod Bueno, papá Con esta pelotube se te paga el iPod Y hoy lo compramos en Style Store 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 Claro, tenés que aprovechar a Style Night Style Store Hot Sale hoy Hasta las 11 de la noche Salve la deuda Sí, también Style Night ¿Papá se puede afeitar o no? ¿Cómo? ¿Cómo? No me digan que... Perdón No me digan que el tema de que papá esté afeitado Es una medida Taxativa de mamá Hay un tema A ver Si papá se afeita Es otra persona O sea, pierde la personalidad Es muy fuerte Verlo sin barba Siempre lo conocimos afeitado Siempre estuve sin barba Pero se puede dejar algo como Javi Y fue como que se levantó un día Y dijimos ¿Qué pasó? Pero algo sí Algo fuerte esto, Gustavo ¿Qué opinás al respecto? No, no Me guardo el comentario Porque tengo... Como prohibida la palabra Ustedes saben que para interpretar personajes y todo Estaría piola, ¿no? Bueno, hay que seguir laburando ¿Querés el iPad? No, yo busco la Play 5 ¿Querés la Play 5? Entrá a laburar, monstruo No, entrá Entrá a laburar Entrá a laburar Y entrá a Style Store también Bueno, la Play 5 está en Style Store Está por eso Entrá a Style Store Está la Play 5 en Style Store Ah, bueno ¿Y cuotas? ¿Y cuotas? ¿Y cuotas? Es que hay que meter Se puede meter Perdón Si el papá no se quiere afeitar El nene está afeitado Podría ser ¿No? El próximo eslabón de la familia Artístico Claro A mí me encantaría ¿Qué gusta? Algo cortito como Javi Ah, bueno Pero así se arranca Después no tengo La gracia que tiene Me falta ¡Homenaje a papá! Bueno, perfecto Bueno chicos Un aplauso Gracias por el móvil Para Bianca Para Luca Los Estraneo En Stream Master Está la sobrina Está la sobrina de Uruguay Ah, está la sobrina Mirá, ve a Liverpool Vos sos la sobrina Perdón Mirá, ya enganchó con Enganchó con Así 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 hizo la luz Ahora sí Ahí está Perfecto Híncha de Liverpool Bien Liverpool o Liverpool Mañana juega No, Liverpool Tu tío se cansó de decirnos Si dice Liverpool Liverpool Sí ¿Sabés que cuando fuimos Por Montevideo Nos mostraba Todas las canchas Y nos contaba Las características De cada cancha Que algunas Algunas pelotas Se iban a La rampa La rampa Eso es cierto Por ejemplo La característica De Racing Es que no se ve Y no se llena Eso no había ni que aclararlo Es picante Perdón ¿Ese clásico? No, no Es clásico Pero Mirá que nos ve mucha gente Sí, como que no sé Hay pica Pero no sabemos por qué Porque nosotros tenemos Diez títulos Y yo no había ningún Ah, güey No Con sobrinas así Me vino a picantear Mirá que nos ve mucha gente En Uruguay Igual es buen tío Lo quiero Bien, bien Eso es lo que importa Bueno, perfecto Seguramente te va a llevar A la Copa América O quizá Al Mundial El año que viene No, y mañana Nos llevamos al Bajo Flores Ahí con Liverpool Y San Lorenzo ¿Simpatizás por San Lorenzo? No, no Voy a ir al Liverpool Al Liverpool Claro, sí Ay, boludo Vino para eso Es verdad Bueno Perfecto Bueno, buenísimo Yo le traje Para que Venga con las manos vacías Bien Ah, bueno, bueno Te lo vas a ver ¿Para en la casa? ¿Apostaron algo? No, que vamos a apostar ¿Para una comida? No, para aquel Tengo que apostar Apuesten algo ¿Qué sé yo? Estás cuervo Estás cagado Estás asustado ¿Cómo es Pichu? ¿También? ¿Viste que estaban hablando De afeitarse? Sí, sí, sí Todo está en Style Store El lunes me regalaron Una afeitadora Está buenísima Sí, 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 sí Todo muy bueno Yo aprovecho cada cosa que escucho Obviamente, sí, 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 sí Obviamente, así es ¿Vos cómo lo estás pasando, Ricardito? ¿Estás contento? No, Enrique se llama Enrique, bueno, no me acordaba Enriquecimiento lícito Ahí está Ahí está Hay un audio, señores Atención que esto define No, 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 no Llegó mi persona favorita en el mundo Enrique Un abrazo, Enrique Bien Enrique ¿Está preparado para tener fans? Llegó para quedarse, ¿eh? Sí Sí, sí, sí Hay que hacer el show de Enrique Sí, Enrique ¿Dónde está? ¿Está en la puerta la chica? No, no, le dejó un mensaje nomás ¿Te usó WhatsApp? ¿A dónde deja mensaje? En el WhatsApp En el WhatsApp de Luzu ¿Qué es eso? ¿No tiene WhatsApp usted en el teléfono? Estoy saliendo de la tele ahí Eso es el día del absurdo total Ahí está, uno más Saludos, Pachu Saludos a todos Gracias Desde Tirizarado, San Luis Un fuerte abrazo Te amo, Pachu, siempre Gracias Te sigo en Instagram ahí De nuevo Siempre, siempre te adoro Gracias, gracias, dos veces Vamos a la pelota Un abrazo grande Este tipo está tan enganchado Con Style Store No, totalmente Para escuchar los audios Si hablamos de audio El audio también está en Style Store Tienes parlantes Tienes de todo ahora 18 cuotas Señor Están esos grandes Los grandes Sí, los que tienen luces Los de bolsillo Los de bolsillo Todo, todo, todo Uno más Le voy a regalar a mi fan Algo Ese Que voy a comprar ahí en Style Store Bien Bien, bien Sí, claro Obvio, bien Los aritos le voy a comprar Lindo regalo Bien, aprovecha Gustavo, ¿tenemos liga al final? Ahí Bien 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 Se juega Se juega Se juega, se juega Eso es muy lindo Che, nos encanta Che, ¿no iba a haber un recital hoy Alguien que iba a cantar, no? Che, ¿qué pasó? Decidimos que hoy no podía Porque está mal la garganta Ya me di Yo la conozco esa El viejo truco ¡Audio! Hola al operador técnico Hola a Gustavo Pabón Hola a Magui Hola a Javier Fernández Hola Rafita Hola a Luz Oeste Hola a Pachu Peña Hola a Luz Oeste Hola a Tola Hola al de campera Combinada con negro y blanco El pie de publicidad ¿Cómo le va? Cris ¿Y qué pasó con Walter López? ¿Qué pasó con Walter? ¿Les escucharon en el piso? ¡Oh! Bueno, Gus No, no, no Si hace falta un conductor Llamame o dejame un mensaje de WhatsApp Mirá, mirá Es extraordinario esto Primero pregunta con preocupación Easy, bueno Sí, sí, sí ¿Pasa lo que pasa? Cuenten conmigo No me dejen afuera Mirá Mirá, mirá Ahora vamos al chiste Aguerafa Agüete Se escribe Agüete 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 Que se pronuncia Agüete Claro Agüerafa Agüete Agüete Agüerafa Agüete Se escribe Agüete Sí, Rafa, sí, sí, sí Agüete Bueno, gracias, 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 Rafa Te queremos, hermano El chiste, dice así A ver, ahí va con el chiste Atención Agüete Anduve por Versalles Pero el día 12 de mayo Que fue el día La caminata De cómo se filmaba Esperando la carroza Vamos al chiste Si no arranca Hay bujías Caminaba por un tejado Un gato caminaba por un tejado Maullando Miau, miau, miau Se le acerca otro gato Repitiendo Guau, guau, guau Entonces El primer gato le dice ¿Por qué ladras? Si sos un gato Es porque no Aprendí idiomas Muy bueno Abre Rafa De Villaverde No, no será porque aprendes Y abrazo a la tribuna también Bien, bien, bien Pegó en el palo y entró Bien, 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 Rafa Agüete 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 Se escribe Agüete Alca Agüete Perfecto Anduve por Lanús Este Sí, gracias Pero No le agarré la mano Todavía para La aplicación del Rappi Justamente Sí Pero estaba con 9% de batería En mi celular Claro, mira, mira Lo estuve cargando En 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 un lugar de camisetas Mirá De De la galería De un amigo Ahí en El 9 de julio Sí Y Este Sí, ya sé dónde fuiste Vamos al chiste Gracias Ya está, ya está, gracias Rafa, por favor A veces Son buenísimos los chistes Pero Sí, sí, listo Así que bueno No nos taladres Te pido un favor No nos taladres Abrazo para todos Ahí está, abrazo No nos taladres Porque taladros ya tenemos ¿Qué? Buena, Pacho Qué buen fiel La vi venir Agüete Ponerle acá, acá Ahí está Mirá Qué buen taladro Pará, pará, pará Mirá Amarca Taladro de Banfield Es Luxtoft Claro, hablando de zona sur Atención gente de Banfield Mirá que taladro Vos lo sabés usar Este sí A vos te gustan las herramientas Sí Sí, porque soy plomero Sos plomero, claro Agarrate Como Super Mario Dame la batería La mecha, la mecha La batería La batería A ver, atención Sí, sí, sí Está cargada Está cero kilómetros Ahí está Muy bien La mecha, la mecha Mirá Mirá, mirá Con luz Y tiene luz Mirá, mostrame la cámara Tiene lucecita Sí, sí, sí Tenemos el meme Pero no, tiene, tiene En serio, tiene la luz Para alumbrar El agujero El loco del taladro Ahí está Muy bueno Excelente, excelente Esto es maravilloso En serio Un regalo para papá También Para atornillar y destornillar Mirá Para un lado Y para el otro Para el otro Claro Qué bueno, Pacho Qué bueno lo de Style Store Sí, sí, maravilloso 25% de descuento Wow Y hasta 12 cuotas sin interés Lo pueden conseguir Ahora mismo En Style Store Entrando Viendo Pacho Stream Master Amigos Eso es Dos baterías Dos baterías Dos baterías Para elaborar largo y tendido Maravilloso Con este lo cargas Bueno, regalo para el Día del Padre O para uno Si empezás a pagar ahora Lo terminás de pagar dentro de un año Sí A las mismas cuotas Sin interés Maravilloso Lo regalás ahora O para el Día del Padre O para algún cumpleaños Sí, señor Sí, señor Increíble Increíble De todo lo que tenemos Tenemos Chris Bien Bien, Chris Atención Atención Escucha, escucha ¿Qué pasó? Mostrá La 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 Mira Que buena Parece Iron Man Me gusta Me gusta La cara Gol 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 ¿Qué? Fortaleza No, la puta madre Loco Hablá de Boca Pachuná Late de Boca ¿Por qué tengo que ver eso con Boca? Y la cien patales Amigo Noventa minutos Y la cien patales Avante La puta madre Avante Boca Amigo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Un amor Tranquilo Bueno, amigo Boca 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 es grande Boca es grande Así que no te preocupes Avante Boca Sí No, pero tranquilo Tranquilo Hay revancha El fútbol siempre da revancha Ni hablar, amigo Ni hablar Tranquilizate Disfrutá Disfrutá De esta Style Night Style Store Ya está Ya está Ya está Vamos a gastar la batería Sí, se va a gastar la batería Mirá que Pampita Ayer se llevó El soplabocas Sí Este Fascinado Con el soplabocas Me parece que A lo mejor Ligás el talado Sí No sé Ahí está la gente De Style Store Ya está llamando ¿Es un perro eso? Está llamando a casa central Sí, claro ¿Qué hace un perro con un taladro? Taladrando ¡Sí! El amor Size Store Mirálo el bigote Mirá Mirá Esto no lo hizo nunca nadie En la historia del stream Mirá, en serio Falta que nos defilemos Ahí va, ahí va, ahí va Bueno, la afeitadora La encontrás en Style Store Dale, dale, dale Ahí está Mirá Dale, pichu Los pómulos te afeitás Ahí tenés para el cortabarba Señores, tenemos liga Atención, atención Se juega, se juega, se juega Y el invitado Sorpresa El que va a jugar hoy Un gran jugador de toda la cancha Cris Vanadía con nosotros Se viene la liga Así es La liga Stream Master, amigos Con nuestro amigo Cris Es así Vamos a reaccionar un video Ok Van a estar en pantalla Ustedes cuatro Sí Y cada risa Que larguen al ver el video Es un punto Ok Y no tienen que reírse El que ríe pierde El que más puntos tenga Va a perder El que menos puntos tenga Va a ser el ganador Menos risas para todos Cris, Enrique, Pichu y Pachu Listos para jugar La liga La copa Stream Master De hoy Style Store Style Store Torneo Style Store Cuando quieras Partímelo por la cabeza Gracias Copa Stream Master El que ríe pierde Hoy loco Hoy loco Copa Quirme Hoy go El segundo que ríe Gana Chavón Hoy gana Chavón Facundo Moyano Punto para Cris Punto para Pacho Que lindo cuando te peinan Mirá Punto para Pacho Mirá Punto para Enrique No Gol de quien Gol de fortaleza Punto para Pacho Punto para Pacho Punto para Pacho Agárrate Bacá ¿Eh? Que lindo cuando te peinan El peinado de Paco Amoroso Sí, ahí está Peso Pluma Peso Pluma Ahí está Señoras y señores Bueno A ver si nuestra escribana Magui Nos da El estanteador final A ver la escribana Magui Pacho Cinco Pacho Pacho Ya tomó confianza Tomó confianza Bueno chicas Ya Cuando cambia la U por la O Ya cagamos Pacho 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 y Cris Empatados con 3 puntos Bien Ganador absoluto Enrique con 2 puntos ¡Bien! ¡Enrique! ¡Felicitaciones! ¡Ganaste Quique! ¡Gan! ¡Gan! ¡Pero no llores Onzo! ¡No llores! ¡Bien Quique! ¡Se emocionó! ¡Bien Enrique! ¡Ganó! ¡Sos campeón del mundo! ¡Qué lindo Enrique! Terminar la noche así ¡La concha de la querida! ¡Bien! ¡Bien Fabián! ¡No se podía con más interferencia! Señores quedan 3 minutos Aprovechá Aprovechá los descuentos Aprovechá las compras Desde Hot Sale En esta Style Night Style Store Quedan pocos minutos Así que aprovechá Todos los beneficios que tenés comprando Aquí En el QR Y entrás directo ¿A qué hora arrancás mañana Pacho? Yo mañana llevo a mi hija al cole Así que a las 7 de la mañana estoy arriba 7 de la mañana ¿Lo primero que hacés? Un café Me afeito Me lavo los dientes ¿Hay naranjas en la heladera? Siempre ¿Y qué hacés con la naranja? Un jugo Un jugo Vitamina C pura ¡Espectacular! ¡No! La juguera la tenés en Style Store Me encanta Son los últimos 2 minutos que tienen Para disfrutar de estos descuentos que tenemos Amigos Esa hora Aprovechenlo 18 cuotas sin interés Me encanta Alguna vez se le pongo Otra vez No va Ahí hasta 50% ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Buenísima! 50% de la juguera ¡Claro! Y estén atentos a nuestras redes Arroba Stream Master Luz UTV Que están los sorteos que Juancito está comandando Ahí queda algo más por anunciar, Juancito ¿Estamos sorteando ahora? Sí ¿Afeitadora? Sí, bien, Juancito Perfecto ¿La afeitadora? ¿Sería una afeita ahora? Sí Claro ¡Uh! Muy bien Después te lo explico en internet Bien, bien, bien Tenemos que... Un audio Atención Un último audio Un abrazo ahí Para el Mario Bros. de la Ferrer Abrazo para todo, gente Son los genios ¡Segundo saludo! ¡Muy bien! Gracias, gracias Un personaje que se hizo querer Bueno, señores Estamos finalizando ya, ¿no? Sí Queda algún minuto más para aprovechar la compra ¡Oh! ¡POPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOPPOP El lunes, ¿les parece? Sí. Gracias acá. Gracias en serio a la gente de Side Store. Un lujo. Un lujo tenerlo de ayer aquí con todo lo que nos ofrecieron, todo lo que nos ofrece a la gente, los descuentos, este hot sale maravilloso, todos los beneficios que podés tener comprando acá. Hoy y ayer también y siempre, porque siempre que vas, siempre hay algo nuevo. Siempre hay algo nuevo. Y a Cris, a Cris que la rompió. Gracias, chicos. Gracias, serio. Gracias por la paciencia, por cómo me hicieron parte a todo el chat. Ahí se va el pibe de publicidad, chicos. Bien, bien, bien. Ojalá te hagamos más seguido, en serio. Sí. Yo quiero. Un crack, un crack. Grande, Cris. Gracias. Fuerte un abrazo por aquí. Señores, nos reencontramos. Pórtense bien, cuídense mucho. Bien. El lunes. El lunes. El lunes estamos aquí nuevamente. Gracias a todos por los que se conectaron, por la gente que manda mensajes por los chats, por Twitch, YouTube. Gracias, colosales. Colosales. Saluda, Enrique. Cierra usted. Cierra usted. Decía algo. Decía algo. Decía algo, loco. ¿Cuándo? Ahora, ahora. Diga, ya, 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 ya. Diga, chau, nos vemos. Chau, chau, nos vemos. Chau, gracias a la tribuna. Gracias a la tribuna. A la tribuna, gracias. Saludá a la tribuna. Lo viste, se vio ahí. Si llegaste hasta acá, dale like y suscríbete al canal. Y si te gustó el video, acá tenés el próximo.